Obviamente pedí los recursos al club para que hicieran las canchas y todo. Y desde un principio fue lo que más jaló en el Club El Tigre. Y los mismos dueños y fundadores participaban en los eventos que yo hacía. Entonces, desde un principio, yo en el caso de mi club no tuve ningún problema. Bueno, sé que hay clubes que sí carecen de instalaciones óptimas para el tiro práctico, pero tenemos un plan ahí para desarrollar clubes que no tengan canchas para hacer IPCC. Y ya más adelante Jesús nos va a contar sobre el Steel Challenge. Es algo muy sencillo y que cualquier club con instalaciones básicas puede desarrollar. Sencillo, barato, te puede dar dinero. Y sin duda, aunque el campo no se preste tanto, mientras el campo tenga la disposición y te cierren con tres canchas que te cierren, ya puedes empezar a hacer tiradas sencillas de fin de semana. Claro. Sí, así es. Por este lado, aquí, pues te digo, hay tres clubs. Uno es totalmente Steel Challenge y escopeta. Entonces, pues casi no se da mucho el tiro práctico. Era puro Steel Challenge. El otro club que es vecino es totalmente escopetero y de arco. Entonces, aunque en ese segundo sí hay unas instalaciones muy apropiadas para hacer el tiro práctico, algunos socios no lo veían bien. Eso fue hace cinco o seis años que yo empecé a hacer tiro. Cuando conozco el tercer club de tiro, el cóndor con el cual pertenezco, le dijeron, bienvenidos, aquí puedes hacer trigan, aquí puedes hacer escopeta, aquí puedes hacer lo que tú quieras. Y pues está entre cerros, está en llano. Entonces, hay tiros largos. Entonces, gracias a este club, a ver qué quieren hacer. Vio que hay mucha necesidad, afluencia y gusto por el tiro práctico. Entonces, el mismo club empezó a comprar sus vallas, a hacer sus vahías. De poco a poco empezó a hacerse de material. Y ahí es donde, pues básicamente, se ha iniciado el tiro práctico aquí en Baja California, en Tijuana especialmente. Y luego ya nos empezaron a reunir los otros dos clubes que al principio, pues no lo veían bien, como en todos los clubes lo ha sucedido, como bien lo dice Luis, como bien lo comentó Fausto. Pero ya, ya te dieron cuenta que lo que ahorita está jalando gente, lo que ahorita está agarrando popular es tiro práctico. Y realmente aquí muchos chavos están entrando, muchas mujeres están entrando y está muy padre, muy dinámico. Y es totalmente sano, no es defensivo, no es nada. Entonces, ya lo están entendiendo y ya lo están aceptando de tal forma que ya están haciendo adecuaciones. ¿Para qué? Para poder hacer el tiro práctico de pistola. Ok. Vale. Y allá en Guadalajara, Chucho, ¿qué broncas has tenido? Pues mira, aquí prácticamente la comunidad de tiradores es siluetera y escopetera. Ajá. Eso siempre ha sido así. Hasta hace unos años se empezó más fuerte lo que es el trígono. Se empezó a involucrar un poquito más el tirador que buscaba algo más dinámico. Claro. Y lo bueno es que tuvo buena, valga la redundancia, tuvo buena aceptación. Y gracias a eso pudimos o se pudo empezar con las competencias de trígono en el cinegético jalisciense. Pero, ustedes han estado ahí, las instalaciones no son las adecuadas para tiro práctico. Mi idea siempre fue empezar con el trígono en el Club Diana. Mandé una solicitud a la mesa directiva para, pues yo hacerme cargo, sin ningún compromiso de absolutamente nada, yo hacerme cargo de lo que es tiro práctico en el Club Diana. Eso fue en el 2018. Tajantemente me dijeron, ¿sabes qué? No estamos interesados. Ok, lo dejé ahí. Obviamente, yo iba a empezar a joder. Entonces, me fui al Nacional ahí en Tabasco de IPSC. No nos fue tan mal. Regresé con una idea renovada y se la presenté al club. Y me dijeron, ok, ¿sabes qué? Va, empieza a gestionar con los socios, a ver quién le interesa. Haz una tiradita, a ver cuántos llegan. Y en la primera tirada de práctica que hicimos en el Club Diana, ya la tuvimos entre 40 y 50 personas. Oscar y yo la organizamos. No sabíamos, no esperábamos tanta gente, tanto interés de los tiradores. Fue muy grato verlos a todos. Fue muy grato el apoyo que, en el sentido de que ellos también nos veían novatos en este aspecto. Nos apoyaron enormemente. Y de ahí fuimos empezando, ¿no? Conseguimos por ahí un patrocinio para hacer las bahías en el Club Diana. Hicimos las seis bahías. Empezamos con las competencias ya en forma. Por ahí el Club Cinegético Jalisciense también tenía un proyecto para hacer unas bahías padrísimas. Por una o por otra razón no se dio. Y ahorita, en realidad, las únicas competencias que hubo el año pasado y que van a ver este año, pues son en el Diana. En el Cinegético Jalisciense, ahorita el proyecto de tiro práctico está prácticamente parado. Y así fue, ¿no? O sea, fue a base de empuje, a base de tratar de cambiar paradigmas de ese tirador, no quiero sonar gacho, pero de ese tirador viejo, con mentalidad vieja, ¿sí? Y costó mucho trabajo. Ahorita tenemos una muy nueva mesa directiva con un presidente nuevo que hace tiro práctico, lo cual ayuda muchísimo. Y está con todas las pilas para apoyar, ¿no? Tenemos planeado una expansión del área de tiro práctico. Ahorita tenemos seis bahías y un polígono grande. Queremos expandirnos a doce bahías. Y esperemos se pueda dar este año, ¿no? Con todo esto del COVID, bueno, todos los proyectos están parados. Pero esperamos crecer también en ese aspecto, ¿no? En lo que es la infraestructura para tiro práctico. Claro. Ok. Bueno, y en ese tema, ¿qué otras broncas se han encontrado con el tiro práctico? A Gonzalo y a mí nos pasan mucho con las clases, nos pasan mucho con los cursos, que de repente nos dicen, ¿sabes qué? No nos interesa porque la Secretaría de Defensa Nacional dice que eso está prohibido. No se puede hacer. ¿Qué problemas han tenido con eso? Híjole, cursos, pues ya ustedes han venido aquí. Bueno, en lo personal, Cristian ha venido varias veces aquí a Tijuana en partir de los cursos. La gente los pide, pero no se reúnen. Sí, son como que ya saben tirar. Ajá. Entonces, sí, bien, sí saben tirar, sí saben el buen manejo de los fundamentos de un manejo de arma de fuego, ya sean rifles, escopeta, pistola. O sea, pues como que sienten que ya no necesitan y estamos, no estancados, pero sí somos 65, 70 tiradores de tiro práctico. Entonces, ahí nos quedamos. Entonces, queremos algo más, algo más. ¿Qué es algo más? Pues ahora ir a competencia y estar disparando. Entonces, yo trato de concientizar a mis compañeros tiradores de aprenderse bien el reglamento. Bien, bien, reglamento, conocer los estatutos, el reglamento tropicalizado, la diferencia entre los matchpoints, todo eso lo quiero impulsar. Pero sí, pues todo el mundo tenemos actividades, pues de trabajo, de familia. Entonces, se complica. Entonces, de ir a meterme a un salón cuatro horas, seis horas, pues prefiero irme a meter a un campo de tiro. Entonces, es lo único que es lo que estamos logrando, bueno, queriendo lograr, concientizar el reglamento de la AMTP, de la AMEXTIPRA, perdón. Claro. Es lo único. ¿Y cómo ven la relación de la Secretaría de Defensa Nacional con el tema del tiro práctico? ¿Qué problemas hemos tenido ahí? ¿Qué trabas nos han metido? Yo sé que cada uno de nosotros tiene experiencias distintas en ese tema. ¿Cómo les ha ido ahí? Cristian, si puedo hacer un comentario en base al tema anterior. Ajá. Los clubs de tiro tienden a escudarse mucho en lo que dice la Sedena. Yo, digo, por diferentes cuestiones he pasado como por cinco clubs de tiro. He estado en la Ciudad de México, recientemente incursioné en Monterrey. Y algo que me he dado cuenta es que el principal problema que hay para la práctica del tiro práctico es la mentalidad en los consejos directivos de los clubs. Ok. Y se acudan en algo bien fácil, que es decir, para no dar explicaciones o no tener que decir es que no queremos porque nos cuesta dinero, es que no queremos porque los socios de escopeta se van a enojar y son los que nos dejan lana. Dicen, Sedena no quiere y ya, y ahí se acaba la bronca. Pero la realidad es que no, Sedena nunca ha sido, al menos en nuestro caso, un impedimento para la práctica de tiro práctico. Simplemente, pues los clubs en los que hemos pasado que no querían formar parte de esto, los agarraron de excusa. Y se ha generado como una percepción de que es Sedena quien prohíbe eso. Pero, mire, al menos desde un punto de vista muy particular, yo creo que es más bien una excusa de los directivos de los clubs para no tener que, pues, abordar más el tema o tener que dar explicaciones que no quieren dar. Claro. Y en ese tema, ¿cómo les ha ido a los demás? Ahí con Luis, que de repente Luis es, yo creo que el tema del tiro práctico en Tabasco ha sido como mucho más abierto. ¿Cómo te ha ido ahí con la zona militar? Estás en mute. ¿Estás en mute, Luis? Déjame, ya. Ahí está, Luis. No, definitivamente ningún problema. No hemos tenido ningún problema. La relación de los clubs en Tabasco con la zona militar ha sido siempre muy buena. Y, ¿no? De hecho, muchas veces nos han acompañado en eventos. Han competido junto con nosotros. Que es algo que cada vez vemos más en otros clubes. Ahora, en Hidalgo, en la primera fecha que tuvimos, hubieron tres equipos de militares compitiendo con nosotros. Una relación muy buena. Es algo que también les gusta mucho a los militares. En el caso de Tabasco. Ok. ¿Y aquí en Tijuana, cómo les ha ido con ese asunto, Temo? Fíjate que acá con la Sedena hemos tenido buena relación. Hablo por mi club. Buena relación. De hecho, van a entrenar. Los conocemos. No, bastante bien. Bastante bien. Pues ya sabes, la misma burocracia para el registro de armas. Que te falta este documento. Y todo eso, pero no, si ha sido, hasta tranquilo ahorita. Sí existe el problema, ¿no? Igual, como muchas ciudades, una ciudad conflictiva, violenta. Ajá. Pues vas al club y pues traes tu arma larga, tu rifle. Y, ah, canijo, pues esta, ¿de dónde? Sí, ¿de dónde salió, no? Te buscan todos los documentos. Y luego te sacas con unas pistolas que ya está, ¿de dónde? Tú eres civil, o sea, ¿tú por qué la traes? ¿Qué onda contigo, no? Ajá, o sea, pues es una investigación, ¿no? Estás nada más revisando los documentos. Ajá. O sea, en el pedir estaldar, ¿no? Y sí, en el club, por lo regular, y la gran mayoría, estamos conscientes del pedir estaldar. Entonces, con las autoridades siempre, y más con la Sedena, hay que estar un poquito de su lado. Hay que estar apoyándolos, invitándolos. Entonces, siempre que hacemos un evento, por mal, que esté regido bajo calendario de la FEMETI, pues los invitamos y hacemos honores a las banderas. Les damos su lugar, como debe ser, ¿no? Como indica el manual, ahora sí. Claro, pero, y en ese tema, o sea, ¿no les ha pasado que para las fechas o para algo así se las hagan de emoción? No. No, en cuestiones del calendario no, pero te platico de lo que nos pasó acá en Guadalajara, y tú lo sabes. Ajá. Hicimos la tirada de este en honor al ejército mexicano. ¿Cuántos militares fueron? Cero. Y ahí yo sí estoy un poco en descontento con eso, estoy sentido con eso, con el ejército. Por la razón que fuese, ¿no? O sea, es una competencia en honor a ellos. Mándanos siquiera la banda de guerra. Claro. No, no la aprobaron. No, sus razones se habrán tenido. Fue en la época en la que por ahí se vio a Palazuelos escoltado por la Guardia Nacional y se hizo un show nacional, ¿no? Se hizo un rollo nacional en cuanto a eso y querían hacer lo que es el mitigar los riesgos, mejorar la imagen. Entonces, no querían arriesgarse a poner al ejército en todos los eventos que hubiera. Y, pues, bueno, no fueron, ¿no? Me quedé sentido, me quedé inconforme con eso porque, pues, todo era para ellos, ¿no? Y no fue ni un solo militar. En cuanto a la relación con ellos aquí en Guadalajara, con los clubes, es buenísima. Es muy buena. Y creo que sería ilógico que un club tuviera mala relación con Serena, ¿no? O sea... Pasa. Bueno, entonces es una maestra directiva de ese club que no sabe lo que está haciendo. Sí, claro. Pero sí, la relación con Serena es buena. Digo, nada más ese pequeño detalle de la competencia que hicimos en honor al ejército y que no se presentaron. Pero bueno, pasó y ni modo, ¿no? A ver el año que entra, si la hacemos en honor a la marina. A ver si van, ¿no? Pero bueno, ese es el único punto acá. El único detallito ahí, el granito, el negrito en el arroz. Claro. Claro, ese tema con... Y fíjate que ese tema de la Secretaría de Defensa Nacional, lo que pasa es que ahí se les juntó el lavado con el planchado por el tema de... de este señor Panas Palazuelos. Tuvieron un tema ahí en Mérida de relaciones públicas y no quisieron arriesgarse, ¿no? No quisieron arriesgarse. Pero yo creo que esto está tan aceptado por la Secretaría de Defensa Nacional que incluso ya hasta tenemos un equipo representativo de Serena ya en las competencias de nivel internacional. ¿Qué opinión les merece eso? Excelente. Sí, buenísimo. Y buenos tiradores, ¿eh? Buenos. De la marina, de lo que era el Estado Mayor y del Ejército. Qué bueno. Pues entre más se involucren a nivel, o sea, tiradores, pues eso va a ayudar a cambiar la mentalidad también con la que algunos mandos ven el tiro práctico. Creo que a pesar de que no ha sido impedimento, no significa que no puedan mejorar las cosas. Sobre todo, pues eso puede abrir las puertas a cierto tipo de facilidades hacia los tiradores. Una vez que ellos, pues realmente, o sea, lo que ven en las competencias, ellos lo van a transmitir a sus mandos y eso va a generar o va a cambiar la imagen que pudieran llegar a tener de lo que hacemos los civiles en los campos de tiro. Perfecto. Yo tuve la oportunidad de convivir con el Estado Mayor y la marina después del evento de Hidalgo y la verdad sí quedaron muy... Les gustó el evento. Les gustó lo que se hace en tiro práctico. Les gustó las reglas. Les gustó mucho todo. Y bueno, pues ahí nomás estuvieron sus comentarios, pero se les explicó y entendieron. Pero creo que es un must. Tenemos que... Estamos obligados a que estos tres equipos de las Fuerzas Militares nos acompañen en todos los eventos de la Amestripa. Sí, también nos obliga a nosotros. Y vaya, no debe ser necesario que estén presentes las Fuerzas Armadas para estar en regla, ¿no? Pero pues como vieron en la competencia Hidalgo, estaban atentos, nos pidieron los números de serie de las armas. Entonces hay que estar en regla para poder estar en este deporte. O sea, no hay de otra. Hay que estar en regla. Sí, claro. Claro. Pues es que de entrada, si no andas en regla, está un poquito complicado que se hagan mal las cosas, ¿no? Bueno, si no estás en regla, está un poquito complicado que se hagan bien las cosas, ¿no? En ese asunto no le veo como mucha... O sea, no le veo como mucho tema, ¿no? No le veo mucha diferencia ahí, ¿no? Bueno, pues fuera de eso, ¿qué otro comentario tienen? Platiquen. Bueno, miren, ahí les va. En este tema, la tercera pregunta que teníamos en este asunto es, ¿cuál es su percepción, la percepción que tiene cada uno de ustedes de la relación que se está desarrollando con la Secretaría de Defensa Nacional a través del tiro práctico? ¿Qué les merece? ¿Creen que...? Sobre todo en dos aspectos. Entonces, si creen que es benéfica o no, y si creen que en el futuro vaya a llevar a cambios en la ley. ¿Qué tan cercano ven eso a partir de la relación que se está desarrollando con ellos? Pues es un inicio. Quiero escuchar a Wikifauso. Wikifauso, vas. No, yo creo que es un inicio, digo, por algún lado se tiene que empezar. No podemos esperar que de la noche a la mañana esto, o sea, cambie radicalmente la postura. También hay que tomar en cuenta que la ley no la hace serena. La ley viene de nuestros queridos políticos, el Congreso, y ellos simplemente se encargan de hacer valer la ley. Que el hecho que se involucren, pues va a cambiar mucho la percepción de lo que hacemos, porque creo que es un tema de percepción lo que pudiera llegar a pasar en muchas zonas militares de lo que creen que pasa o no pasa en nuestras competencias. Pero pues ya se ha demostrado y el hecho que están participando ya con equipos representativos de las secretarías ha cambiado mucho. Yo creo que el principal problema que existe para los tiradores es pues básicamente es la burocracia que implica comprar un arma. Digo, nosotros que estamos en la Ciudad de México no la tenemos tan difícil, pero para la gente provincia, pues tener que viajar y todo eso sí es una provincia. Y yo creo que el principal freno que pudiera haber para mucha gente involucrarse. ¿Qué opinan de las armas con las que contamos en México para competir en el tiro práctico? ¿Qué opinas, Gonzalo? ¿Me oyes bien? Sí. ¿Qué opinas de las armas con las que contamos en México para competir en tiro práctico? A ver, sin duda alguna tenemos que tener claro que tiramos 3.80 y es lo que hay. Y dejar de quejarnos con que es el 3.80. Mi gusto es, ya dejémonos de quejar, yo también me encantaría tirar 9 milímetros y poder conseguir lo que sea y poder tunear mis armas como yo quisiera y podérmelas llevar a competencias internacionales. Hoy está difícil y es una batalla totalmente independiente. Lo que sí tenemos hoy es un calibre 3.80 y tenemos que dejar de chillar por el calibre 3.80 a menos que alguien se ponga a hacer algo al respecto. Y en armas en calibre 3.80, pues sinceramente tenemos muy pocas. Entonces, tenemos armas que no son para competencia, armas que son para competencia y armas exageradamente dedicadas para competencia. Está de más decirles, aquí tenemos a Fausto, representante de armas MX. Tenemos buenas armas en 3.80, tenemos buenas armas de tiro. La Rocksor sin duda es una gran pistola en 3.80. Pero no importa el arma que tengamos. O sea, respondiendo a la pregunta, creo que tenemos buenas armas con las limitantes de 3.80. Tenemos dos muy buenas armas. Pero aquí la gente sigue ocupándose y preocupada por el tema del arma y pocos siguen preocupados o ocupados por el tema del entrenamiento. Es correcto. No importa qué arma tengan en la mano, si tienen buen entrenamiento van a estar ganando competencias. Y tenemos muy buenos tiradores aquí que han ganado y siguen ganando con cualquier plataforma que le pongamos en la mano. Entonces, no nos peleemos tanto por eso, sino por entrenar y por comprometernos, por tener un sistema de entrenamiento dedicado y enfocado. Y sin duda, una vez que vas creciendo tu nivel, el arma se va quedando corta para tu nivel y puedes ir brincando mejores armas. Si empiezas desde el principio con la mejor arma que hay en México para tiro práctico, perfecto. Qué bueno que tuviste la oportunidad de empezar con esa. Pero no pierdas de vista que el arma no te va a ser buen tirador. No es el arco, es el indio. Sí, y en ese tema creo que tienes toda la razón ahí. Aquí hay otra pregunta aquí y esta yo creo que va para todos. ¿Qué planes vienen para el tiro práctico en México? O sea, ¿qué planes vienen para el tiro práctico en México? Está bien que ya sabemos que existe la Asociación Mexicana de Tiro Práctico. Yo creo que esta más bien va para Luis, que fue el que a fin de cuentas nos reunió a todos bajo un mismo techo. Luis, ¿qué planes vienen para el tiro práctico en México? ¿Qué planes? Bueno, muchos ya saben que tenemos un campeonato nacional, que es el circuito que está haciendo Amextipra. Los siguientes planes, bueno, sí, sería repetir un circuito que lamentablemente este circuito quedó incompleto. El plan era cinco competencias durante el año. Por una razón o la otra quedaron cuatro. Una sede no iba a estar lista. Están trabajando en un club nuevo, en Sonora, para ser precisos. Y lo más seguro es que tampoco se puede hacer la de Tabasco. ¿Tan grave ves el asunto? Digo, nosotros tenemos todo preparado. Tenemos las canchas ya diseñadas y todo, pero si por alguna razón todavía no pasa el problema del virus a nivel nacional, y el gobierno no nos autoriza todavía a hacer reuniones, y FEMETI todavía no abre el calendario de nuevo, pues tendremos que aplazarlo lo más posible, tampoco llegando a afectar la siguiente fecha que sería Jalisco. Oigan, que en ese tema, ¿anda Beto Márquez por aquí? Estaría padre meterlo. No ha podido conectarse. Estaría padre meterlo y que nos platique la visión de FEMETI. Le voy a mandar tu liga. Mándale la liga para que se conecte y meterlo, y que nos platique la visión de FEMETI en ese asunto. O sea, ¿realmente cómo está el asunto en el tema? ¿Cómo ve FEMETI el asunto, no? ¿Cómo ve FEMETI el asunto? Beto, si andas por aquí, levanta la mano, por favor. Y bueno, entonces el caso sería no entorpecer tampoco la siguiente fecha que sería en Jalisco. Si se llegan a juntar demasiado, pues bueno, tendríamos que cancelarla de Tabasco. Entonces el plan para el siguiente año sería hacer completo nuestro calendario. Y bueno, y el otro plan también en el futuro es el tiro práctico, no solamente es IPCC. En este caso tenemos a Jesús Mendoza en Jalisco, que sería, es el encargado o el coordinador de Steel Challenge, que es el otro proyecto que tenemos. ¿Y qué onda con eso, Chucho? ¿Qué onda con el Steel Challenge, Chucho? Mira, es una manera muy padre de empezar con el tiro práctico. De hecho, en Estados Unidos lo manejan, si no empiezan en Steel Challenge, ya después se pasan a USPSA o a Tribune o lo que sea. Aquí en Jalisco el plan que tenemos este año es el circuito estatal de Steel Challenge. ¿Qué es Steel Challenge? Son ocho canchas oficiales con diferentes tipos de metales, cinco metales por cancha, solo metales a diferentes distancias. Se tiran cinco rondas por cancha y se puede hacer con calibre 22 o con calibre 380 y también se puede meter lo que es carabina 22. No se puede utilizar rifle de alto poder, lo que es el .223 o el .223, no se pueden utilizar. Aquí en México solo lo vamos a hacer de calibre 22 y 380, nada más, en pistola y en rifle. Por ejemplo, aquí en Jalisco vamos a empezar con el circuito estatal que si la situación del COVID nos lo permite, la primera, ahora verás, la primera competencia va a ser en julio. Ok. Y va a ser de pura pistola 22. Vamos a empezar con pistola 22 para ver cómo se mueve la gente, para ver qué tanta aceptación tiene y también para invitar a familias. Entonces, creo que es más fácil que una familia completa vaya a tirar una competencia en calibre 22 que en 380, ¿por qué? Por el costo de la munición. Sí, claro. Entonces, es una oportunidad muy padre para que los chavitos se acerquen, para que las esposas se acerquen, las novias, los hermanos, todo el mundo, ¿no? Que sea un evento familiar, esto del Steel Challenge. Ok. Y ya poco a poco vamos a meter el 380, metemos este rifle. Y como el 22 también se tira en Estados Unidos en el Steel Challenge, el proyecto que traemos a futuro es hacer una competencia binacional de Steel Challenge, en donde vengan tiradores de Estados Unidos aquí, hacerles la invitación, puesto que el calibre 22 sí pueden venir con sus armas aquí a México. Entonces, ojalá se den, traemos un buen proyecto de Steel Challenge. Estamos por ahí trabajando también con USPSA para todas estas cuestiones de reglamento, de autorización de competencias y todo ese show, ¿no? Y algo que preguntan mucho en la página de MTP es, no sé, en X ciudad, ¿hay tiro práctico? Bueno, sabemos que es una inversión fuerte para los clubes hacer canchas buenas para poder hacer un evento de IPCC, por ejemplo, de IDPA, pero el Steel Challenge es algo que no necesita mucha inversión y es algo que a lo mejor tú como una persona con ganas del tiro práctico en este club pueda invertir o hacer que la mesa directiva invierta en 5 metales, en 10 metales tal vez. Sin necesidad de hacer unas canchas con tierra, movimientos de tierra, etc. Todo esto y paredes y todo lo que se conlleva un buen evento de IPCC. Entonces, es una manera como podemos acercar y ayudar a que muchos otros clubes empiecen. La verdad es que el Steel Challenge es una modalidad que jala mucha gente a los campos de tiro, principalmente porque al poderlo hacer con 22, le abres la puerta a mucha gente que por X o Y se les hace muy caro tirar con 380 en IPCC. Nosotros tenemos la experiencia, hicimos que habrá sido unas 8 o 10 competencias de Steel Challenge en el campo de tiro a las mesas. Y la verdad es que todas tuvimos muy buena afluencia, llegamos a hacer hasta 5 canchas un mismo día. Y es una, para empezar, pero no solamente para empezar, realmente requiere un nivel de habilidad bastante elevado también ya llegar a los niveles competitivos. Y a los clubes, algo que es bien atractivo es, al final de cuentas, digo, lo que hemos aprendido a lo largo de muchos años es que a los clubes, la mejor forma de convencerlos es venderles que hay un negocio atrás del tiro práctico. Y el Steel Challenge es la mejor manera de dejarle dinero al club de tiro, porque requieres una inversión muy baja y todo lo que generas en una competencia se puede ir directamente de utilidad, a diferencia de IDPA, Steel Challenge, digo, IDPA, IPCC, o trigo. Pertones, maderas, bla. Sí, sí, sí. Costo muy alto de organizar competencias en Steel Challenge, tu inversión inicial, y pues mientras no le tiran con alto poder, esos metales te van a durar toda la vida. Toda la vida, definitivamente. ¿Pero en los campos le tiran con alto poder a los metales? No, sí. No, para nada. Los basureros. Eso no pasa en los campos de tiro, no, no, no. Respetan las reglas, Gonzalo. Sí, claro. Ese es un tema muy importante. El tema de las reglas en los campos de tiro. Hace, ¿qué les gusta? Dos años, dos años y cacho. Subí a la página de Ludus.pmc unas fotografías de un campo de tiro al que solemos ir, precisamente haciendo el punto de por qué a veces la Secretaría de la Defensa Nacional, independientemente de las opiniones que tengamos, no nos permite tener juguetes de niño grande. Y es que ves, o sea, el bote de basura lo ves y en vez de estar detrás del campo de tiro donde pertenece el bote de basura, lo ves enfrente con una diana pegada, ¿no? Y ves las sillas con dianas pegadas, ¿no? Ese tema de la educación en los campos de tiro me parece que es algo que como tiradores honestamente juega en contra nuestra y en contra del deporte, el tiro práctico. Cuando la persona que va y te supervisa ve ese tipo de cosas, pues de repente, por más que nosotros, bueno, los tiradores que estamos aquí, ahorita somos 52 más 6 nosotros, 58 en total, queramos dar una buena impresión, cuando vemos el grueso de los tiradores, realmente no hay como mucho de dónde agarrarnos. ¿Cómo ven ese tema? ¿Qué opinan ahí? Yo lo que he visto, al menos en la cuestión en Tabasco, poco a poco la gente se ha ido concientizando más. Cada vez veo menos eso. Antes sí llegaba y hasta en el área de alto poder, ya sabes, cada 25 metros había un pequeño letrero que sea 25, 50, 75, todos estaban agujerados, ¿no? Lleno de hoyos, ¿no? Había que cambiarlos cada mes y medio, cada dos meses. Pero poco a poco se ha ido concientizando. No, o sea, ya es un lugar donde llegas y no ves alcohol. Antes era obligatorio destapar una cerveza por cada cargador que disparabas, ¿no? Ahorita ya es algo que ya no se ve. Espero que así se vaya poco a poco contagiando por todo el país. Los impactos positivos del tiro práctico es que en muchos clubes, cuando llegamos a hacer las primeras competencias, dígase de IDPA, pues la primera regla que se puso es el cero alcohol. Tristemente hay muchos clubes de tiro en México donde el consumo de alcohol sigue siendo muy común, pero el tiro práctico ha venido a concientizar hasta cierto punto a la gente de que el tiro y el alcohol no se llevan. Ojalá eso se llevara a cabo en más clubes, pero bueno, por algo se empieza. Y es de los impactos positivos que ha habido de haber llevado ciertas modalidades a otros campos de tiro. Sí, correcto. Ya se conectó Beto, ya lo estoy aquí dando de alta. Beto, conéctate. Mi querido Beto, aquí te estamos esperando. Estamos esperando. Mi querido Oscar Mayans, te caería de pelos una dietita. Sí, ese tema, y yo creo que Tabasco es un muy buen ejemplo de cómo la cultura organizacional en un campo de tiro, que viene desde la actitud del presidente del club, puede ayudar a mejorar la actitud. Probablemente eso es lo que haga falta en algunos campos de tiro. ¿Cómo ven? En el mismo tenor que Tabasco. Lo que comenta el doctor Adrián de Tabasco, ya me lo movieron, dice que mientras más normalizado y protocolizado esté el deporte, menos mamarrachos llegarán a los campos de tiro. Pues sí, se sienten menos a gusto y dejan de llegar. Pero es que, y creo que eso es algo que, en ese sentido, me parece que eso es algo que juegan también en contra del tiro práctico. Porque el tiro práctico es, si me permiten la palabra, incluso nazi con las medidas de seguridad. Lo cual está bien. No significa que, vaya, no significa que seamos exagerados. Estamos hablando de la vida de la gente. Pero ese exceso de control que tenemos para que la gente no tenga un accidente, es efectivamente lo que hace que vayos huyan en ese aspecto. Y es que así debe de ser, Chris. O sea, no hay otra manera. Yo no veo un club de tiro que, por ejemplo, no sé si les ha pasado a verlo. Los silueteros están muy acostumbrados a eso. Agarran el rifle y se lo ponen en el hombro, con el cañón apuntando hacia atrás, caminando con el rifle así, y barriendo a todos los que están atrás de ellos. ¿No? Van con el rifle así caminando. ¿Cómo? La cerveza en la otra mano. Sí, claro. La pistola en la mano derecha y la cerveza en la izquierda. A las 8 de la mañana, claro. Entonces, sí. Acá también es el mismo caso. O sea, el tiro práctico ha venido a poner un estándar de seguridad en los clubes de tiro que no se había visto antes. Eso es un hecho. Y sí, estoy de acuerdo con Chris. Es muy exagerada la cultura de seguridad del tiro práctico, pero así debe de ser. Yo no lo veo de otra manera. Claro. Claro. Ya llegas a un club y si no ves lo que... Estas medidas exageradas, como le dices, ya tú te sientes raro. Exacto. Y prefieres mejor recoger tus cosas e irte a que te peguen un plomazo. Exacto. Aquí en Embaja, al principio sí traías tu hielera y dos cajitas de 50 tiros nada más, pero sí traes un 24 de cerveza. Sí empezamos a implementar, a enforzar el estricto reglamento de cero alcohol durante los eventos, en los eventos, hasta el final. Y de hecho aquí ya también estamos... ¿Quieres hacer una cerveza? Quítate el RIC. Limpia tu arma y guárdala. Y quítatelo y ponte a tomar. Y sí, mucha gente nos vio... Los viejos, los grandes más bien, los grandes, los tiradores ya mayores, y sí se desgustaron, ¿no? Dejaron de competir, pero luego se empezaron a dar cuenta de la seguridad y cómo se hace, porque es un tiro en movimiento, y es un tiro rápido y preciso. Claro. Y hay fallas. Y dijeron, no, pues tienen razón. Y ya dijeron, bueno, si voy a tirar, pues no tomo, pero si quiero tomar, pues mejor llego a mitad de competencia y me quedo desde el área social. Entonces sí se está concientizando mucho la gente. Ese es un punto importante. Y ese tema yo creo que es lo que al menos en Guadalajara, Chucho, tú estás más conectado ahí, es lo que hizo que no terminara de despegar en el cinegético jalisciense. ¿Qué opinas ahí? No se quiere meter en problemas. Me van a correr cajón de aquí. No se quiere meter en problemas, pero yo creo que sí tienes razón, Cristian. Sí, no, no, incluso en el sentido más básico de la protección cuando estás en un club de tiro, que es los lentes de protección y las orejeras. Claro. En las áreas de calibre 22, en las áreas de escopeta, en todas las áreas, tú veías un tirador en un lado tirando, botando los casquillos 22 hacia un lado y a un lado una persona sin protección de ojos. Aunque sea un casquillo 22, que te caiga en la retina, ahí te cuento. Sí, claro. Y es un casquillo 22, ¿no? Y ese es el problema, que la gente no ve la magnitud de lo que puede pasar y no le pone un peso al riesgo de estar en un club de tiro. Correcto. Sí, eso puede ser un tema complicado. Bueno, y ahora viene también la pregunta aquí específica. Déjenme ver si ahora sí podemos meter a... Pues estoy ascendiendo a Beto a panelista. Esperemos que su teléfono aguante. Beto, ya te subimos a panelista. Por favor, que no se te caiga la conexión. En lo que subimos a Beto como panelista, ¿cómo ven... Me están haciendo aquí otra pregunta. ¿Cómo vemos el circuito de tiro práctico para el 2021? Mejor que el 2020. Definitivamente que el mejor que el 2020. A ver, yo les digo, bueno, ojalá se logre subir Alberto Salvador Márquez, pero aquí lo esperamos, al buen Chava. Yo creo que va a ser un circuito muy activo, un circuito con extraordinarias tiradas. Va a ser un circuito que va a estar en medios, en los medios, es decir, vamos a tener reportajes de revistas, vamos a estar en los periódicos, como ya estuvo alguna vez en Tabasco. Vamos a estar poco a poco mucho más reconocidos como deportistas y como deportistas de alto rendimiento. No nada más como deportistas recreativos, que también los hay y se ponen unas divertidotas en las competencias. Yo creo que el tiro va hacia adelante. Yo creo que este circuito está generando hermandad, está generando amistad, está generando seguridad, está generando conciencia en las armas de fuego. Es un tema muy positivo para el deporte, para los usuarios de armas de fuego y para el deporte en general en el país. Entonces, creo que vienen grandes competencias, grandes organizaciones y lo que me encantaría es ver a muchos más Range Officers comprometidos con esto. La que se aventó Chucho de aventarse una competencia, agarrar un vuelo y llegar a aventarse de Range Officers otro. Eso estuvo increíble, Chucho, las palmas ahí. No lo vuelvo a hacer, créanme. No lo vuelvo a hacer. Ya, Chucho, te la creo. Te voy a decir una cosa que yo ahorita, pues con todo esto del corona y demás, está raro, pero yo tengo o tenía una boda el mismo fin de semana que la competencia de Copa Tigre. Y lo que le iba a pedir a Luis a partir de esto, pues ya valió, pero era, me voy toda la semana, te ayudo a armar, te ayudo a dejar todo listo. Si me da tiempo tirar el día de los Range Officers, tiro con ellos. Si me la valen, bien. Y si no me la valen, de todas maneras, quiero tirarla. Y me voy allá para apoyar, como Luis vino a la competencia de que apoyar. Y finalmente, mientras más gente nos unamos a apoyar, mejor va a subir esto. Entiendo que tenemos trabajos, entiendo que no todo el mundo puede dejar una semana su trabajo. O sea, no está tan fácil, pero los que más nos podamos unir está a todísima madre. Hablando de eso, bueno, actualmente tenemos 16 organizaciones estatales que pues forman parte de Amextipra, o más bien Amextipra forma parte de ellos. Lo ideal sería que el próximo año se repitiera el menor número de sedes. Es decir, generar, como pasó ahora en Hidalgo, nuevos campos, nuevas, que más personas se diviertan con este deporte. ¿Quién creen que llegó? Ya llegó Beto. Ya llegó, ya por fin, por fin sacó la computadora. Sí. Oye, Beto, una de las preguntas, bienvenido, Beto. No te ves. No te ves, prende la cámara, no seas, ya sabemos que estás feo, pero no es para tanto. Bendito Dios, no te ves. Ya se fue. Me quito aquí el Gaffer's Tape. Ahí está. Ahí está. fíjate, Beto, que una de las preguntas que salieron hace rato, no sé si me alcanzaste a escuchar, es, ¿cuál es la postura de FEMETI respecto a las competencias? Y lo digo porque tú eres el presidente de la mesa de tiro práctico de FEMETI. ¿Cuál es la postura de FEMETI ante las competencias de 2020 y la situación de la pandemia? ¿Qué va a pasar ahí? Porque esto salió, Beto, porque hace rato preguntábamos con que, hace rato nos preguntaron ¿qué va a pasar con la fecha de Tabasco, que es la más cercana? Y honestamente me parece que de todas las que tenemos, Tabasco es la, para todos nosotros, es la más tradicional y es la más antigua y es, si quieren, la que tiene un poquito, si quieren, la que tiene más, la que tiene cariño, la que tiene un poco más de cariño para todos nosotros. ¿Qué va a pasar con, cuál es la opinión, cuál es la posición de FEMETI y tú como parte de la mesa de tiro práctico respecto a eso y qué va a pasar ahí? Pero no entiendo bien la pregunta porque este campeonato, digamos que Amextipra, es justamente quien se encarga de esta parte, ¿no? De la parte de llevar esa puntuación, esa parte de, de llevar el calendario. Claro. Nos referimos, nos referimos a lo que se... llevar, llevar este, lo que las disposiciones digan ahorita, ¿no? Nos referimos a que por el momento FEMETI tiene cancelado el calendario. Entonces... Y sin calendario no nos podemos mover. Correcto. No podemos hacer eventos. Y, en teoría, las PETAS tampoco sirven. Es correcto. Sí, no sabemos. son disposiciones oficiales. Y si no se reactiva, y es más, hoy en la mañana empezaron a correr estos, este, pues, noticias diciendo que se va a ir reactivando todo en diferentes rubros, construcción primero, etcétera, etcétera, ¿no? No sé en cuál caemos exactamente nosotros, pero, pues, es hacer caso a lo que las disposiciones del gobierno nos vayan indicando. Es la respuesta corta. Ok. Pues, entonces, que Dios me compare. Con respecto a la puntuación, esa es la que, fíjate, hoy hablé con el capitán Lobatón y me decía, oye, ¿qué va a pasar si unos, por ejemplo, viajan a, a Tabasco, que nos vayamos en carro porque el capitán Lobatón quiere ir? Entonces, dice, voy a ir a Tabasco y luego de ahí viene Guadalajara, pero, si no hacen que la, que la puntuación de Tabasco, de Copa Tigres, valga, entonces, ya nada más va a quedar, digamos, Hidalgo y, y entonces, Guadalajara. Hidalgo, Guadalajara y la final. ¿Cuál vas a, a descontar y cómo vas a tomar en cuenta, entonces, que es el 50%. Esas preguntas son justamente las que les corresponden a Mixtipra. Sí, en el caso de que Tabasco se cancele o, o se haga pero no valga, porque tampoco podemos obligar a la gente que vaya a una competencia que esté muy pegada con, con la siguiente de Jalisco, ¿no? Porque también, claro, no hay economía que ver. La situación económica en la que nos está dejando la inactividad, ¿no? por la pandemia. En ese caso sería, tendríamos que sacar un promedio de las dos, que sería Hidalgo y Jalisco. Sacar el promedio y que ese sea tu, tu 50% de la final. Ok. No hay idea. Ahí está, digamos que, no sé qué otras dudas tengas, Cristian, con respecto. No, es que justo hace, 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 hace poquito, Beto, salió justo esa duda y fue un tema que, bueno, por el fin de cuentas, mientras Pemeti tenga cancelados, mientras Pemeti tenga cancelados los eventos, pues, bueno, no en teoría, con toda la legalidad de la que podemos presumir, pues, efectivamente, nuestras petas no funcionan, ¿no? Entonces, y justo... Perdón por interrumpirte, pero los mismos campos de tiro hoy por hoy nos dicen no vengan, la vida mezcua, es lo que le dije, estamos estrenando un campo de tiro el mejor hoy por hoy a mi gusto, y digo, en base a las experiencias que tenemos todos nosotros en el extranjero, podemos sí afirmar que es el mejor campo de tiro hoy por hoy en México, y lo acabamos de estrenar y así se nos acabó el joyito. Se nos acabó el chiste, se nos acabó la pila luego, luego, y eso es una lástima porque David le metió muchas pilas a ese campo. Por poquito ni lo estrenamos. Exactamente. Así es. Esa parte sí está comunicada. Es que, hace rato, a ver si Beto también nos apoyará, más bien, ¿cuál es la visión de FEMETI en el tiro práctico? Porque a pesar de que es algo que ha existido ahí en los recovecos de la FEMETI y han estado en los calendarios, nunca habían mostrado realmente un interés hasta hace poco, a tal grado que hoy existe ya una mesa, bueno, un comité de tiro práctico del cual Beto preside. Y eso sería interesante porque nos diera cómo está una visión desde el lado de la federación. Claro, claro. Fíjate que, digamos que sí hubieron acercamientos con FEMETI en años pasados. Sin embargo, nunca hubo una intención como la que hay hoy, de que el que esté de presidente de verdad tenga experiencia en la materia, ¿no? En ese momento, digo, hace muchos años y no voy a hablar mucho de esto, pero hace muchos años querían proponer incluso cambiar ciertos reglamentos, reglamentos que defendí por ser internacionales. Entonces, en ese momento me dijeron, pues, tu proyecto se sale. Yo dije, bueno, pues si se sale no me importa porque yo sigo adelante a nivel nacional, aunque no podríamos llamarle nacionales, etcétera. Seguimos adelante, pasó lo que ya contaron hace rato, lo poquito que pude ver porque se estaba cortando. Sin embargo, hoy por hoy, y digo casualmente, me metieron a FEMETI y luego me ofrecieron platicar del tema. Ahora sí, platicando del tema justamente con Jorge Peña, el presidente de FEMETI, me dice, Beto, ¿qué necesitas? Yo te apoyo y pues así pasó. Llegué y así como llegué empecé a repartir responsabilidades y ¿sabes qué? Fue algo chistoso es que no les pregunté en un foro o un chat de los que tenemos, sino que personalmente hice llamadas y les dije, oye, ¿me aceptas este cargo? ¿Se trata de esto y esto? Y me decían, sí, mis buenos, ahí está, Jesús, ahí está, Temo que ahí está, gente con la que ya había convivido y que se me hacían proactivos, ¿no? Entonces, a partir de eso empezamos a armar, digamos, un equipo desde el norte hasta el sureste. Hoy por hoy, digamos que ya para esto los reglamentos estaban protegidos. Los reglamentos de IDPA que creo que fue Luciano y David Colmenares, Luciano Segura Jauregui. Que se desapareció del tiro, Luciano, ¿eh? ¿Perdón? Luciano se desapareció del tiro hace cuatro años. Se desapareció, yo tampoco, yo tampoco he tenido contacto, sin embargo, creo que fue de los que hicieron este, pues esos pininos, sobre todo para entrar con reglamentos de tiro práctico a FEMETI, ¿va? Yo en ese momento estaba lejos de FEMETI. Sin embargo, ya tenían algo de tiro práctico. Roberto Embriz, Luis Gómez y yo fuimos puliendo, digamos, ese reglamento que originalmente había propuesto Fausto Gerard, ¿no? Y fuimos adaptando algunas cosas y a final de cuentas ese reglamento se protegió en FEMETI. Entonces, este, esos son pasos importantes que dieron los directivos de FEMETI, digamos, para que el tiro práctico fuera considerado como una disciplina de tiro deportivo que hoy por hoy se puede practicar ya con el calendario de FEMETI, ya con, obviamente, con los PETAS, que es lo que nos interesa del calendario de FEMETI, porque entre nosotros antes nos podíamos citar en tal lado, en tal lugar, en tal lugar y a tal hora y no necesitábamos tanto el calendario de FEMETI, sino hacemos una práctica de tiro. Hoy por hoy nos basamos en el calendario de FEMETI para ir a los campos de tiro, llegar, digamos, a una aerolínea y decir, mira, vamos a tal lugar. Entonces, sí fueron pasos que se fueron dando y yo creo que algunos de los que no estamos aquí, como David Colmenares o Luciano que está desaparecido, sí fueron aportando, igual que los que estamos aquí, Fausto es uno de ellos, ¿no? Incluso tú, Cristian y Gonzalo, de hecho, yo los recuerdo en sus inicios. Cuando iniciamos a dar clases en 2013, siete años de trabajar contigo, miserable, no sé cómo ha aguantado. Gracias a Dios, cabrón. Ya sé. Ey, no creas, me tomo ahí una pastilla cada dos, tres días. Cuando termino de platicar contigo. Pero bueno, aquí están haciendo una pregunta, creo que andas por aquí, Beto, porque eso también es un punto que concierne y que me parece que es importante tomar en cuenta y a fin de cuentas es un tema al que tenemos que entrarle, no podemos sacar esto, ¿qué onda con IPCC México? Sí, espérame, antes, antes, antes de cambiar tema, ese tema, hay una pregunta que acaban de hacerle a Beto. ¿Cómo se deben nombrar las competencias ante FEMETI para su calendarización? Tema importantísimo para la legalidad, Manuel, vas Beto. ¿Cómo se deben nombrar? Pues depende de qué quieras. Cuando el club manda su calendario ante FEMETI, ¿cómo debe de ponerle para que sea de tiropráctico? Hoy por hoy tenemos protegidos los reglamentos justamente y en ese orden de IDPA, de TRIGON y de IPSC, independientemente de qué sea IPSC o a quién represente o que sea una confederación, es decir, una unión de federaciones, porque eso es lo que debe representar IPSC, una reunión de federaciones. Ojo con esto. Entonces, habiendo dicho lo anterior, nosotros de todos modos ya protegimos para nuestros calendarios la práctica de esos reglamentos. Todo lo que marca el reglamento de IPSC, dime. Esas tres disciplinas. Entonces, Beto, lo que nos estás comentando es que independientemente de que IPSC México sea otra cosa que no está federada, FEMETI agarró el reglamento y lo metió a la, lo protegió como Federación Mexicana de Tiro ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo reconoce como una disciplina. ¿Lo reconoce ya como disciplina de tiro práctico? Pues, fíjate, a esos manuales todavía no he accedido. Ajá. Me han enseñado manuales de los que ya tienen ahí desde hace años porque los que me enseñaron justamente fueron los de IDPA, que te dije. Sí, sí, de que esos están presentes y esos los metiste tú hace, en la prehistoria. Claro. Entonces, digamos que la respuesta concreta es pueden agendar eventos de IDPA, ajá, de Trigon y de IPSC. Ok. Ok. Bueno, y vamos a ¿qué pasó? Voy a interrumpir, tengo que irme. No, para eso me gustabas, papá. Pero, me da mucho gusto tener esto a todos nosotros reunidos, creo que vamos para adelante. Una vez más, Beto, ¿te acuerdas ese cumpleaños en casa de Cristian cuando decidimos reiniciar este tema? Le decimos reiniciar este tema, yo creo que hoy está cobrando fruto. ¿Qué, qué, qué? Reviviendo Tiro Práctico fue antes de Tiro Práctico Mexicano, digamos. Así lo llamaste tú, de hecho. Reviviendo el Tiro Práctico, claro. Y me da gusto que, pues, ahora se hayan juntado de varios estados y gente que no está en este foro en este momento que también le ha metido y hay que reconocer que también están. Fausto, espero que ahora con su regreso a la Ciudad de México le meta más. Sí, por favor. Ya, apárecete. Quiero, cuando esto empezó, Fausto me decía cómprate estas fundas, hay que hacer esto, hay que tirar USPSA y hay que... Yo le decía, no, Fausto, estamos en... Nadie le hacía caso a Fausto y no sabíamos la razón que tenía. Es la realidad de la calle y la chingada. Fausto es un maldito visionario con todo y que le ven esa cara que tiene es un buen visionario. Y estamos juntando un gran equipo de tiradores, un gran equipo de organizadores porque es muy fácil ser tirador, pero ser organizador es una verdad. Es un pena. Y yo quisiera aquí comprometerlos. Quiero hacer próximamente una copa de USPSA. Sé que a muchos no les llama tanto la atención porque en Latinoamérica no se tira, pero USPSA también es otra modalidad divertidísima porque casi no tiene reglas. Entonces, puedes usar una mayor estrategia. Eso sí, la regla de seguridad no se pierde. Y lo que decían por ahí el Steel Challenge. Ojalá que ahora que abramos estas modalidades la gente se inscriba porque vale mucho la pena todas las modalidades. Todas, absolutamente. Y el entender una y tirar una te abre la mente para tirar la otra y complementar la otra. O sea, te da muchas herramientas para una que mejore con la otra. Entonces, yo los tengo que dejar pero les mando un abrazo. Gracias por la invitación. No todos los días puedo compartir un foro con Salvador Márquez que es un pinche gente de la música, por cierto. Les mando un abrazo y mi querido Luis, ¿cuándo podemos tener fundas que me urgen unas fundas? Por favor. Hay unas para unos cuchillitos de cocina que... Frutas. Ya casi, ya casi. Vale. Para las matatenas. Les mando un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Bueno, entonces, ahora sí, justo, bueno, ya que Beto nos planteó un poquito más cómo está el asunto, ¿qué onda con la relación que tenemos muchos de los tiradores que estamos en la mesa directiva o que formamos parte, me atrevo a decir como la fundamentación de la Asociación Mexicana de Tiro Práctico? O de la... O que, vaya, o que están asociados a... Vaya, valga la redundancia, que están asociados a la asociación, también forman parte de IPCC México y eso es un tema al que tenemos que entrar con el que han insistido por varios lados en el Facebook, aquí por el teléfono. ¿Qué onda con IPCC? O sea, ¿qué pasa ahí? No podemos escaparnos de esa plática, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo jugamos? ¿Quién empieza? Ok. Vamos del norte al sur. Vamos de... Pasamos por Tijuana. Ya me la echaste. Vale. Mi experiencia con IPCC México, bueno, primero yo. Yo quiero ser, yo como tirador, como tirador serio y legal, bueno, legal. Claro. Quiero... quiero ser parte de algo que tenga raíces, que tenga fundamentos jurídicos, que tenga apoyo, que esté reconocido. Sí, pues está reconocido a nivel mundial y yo quiero tirar a nivel mundial y a tuve la oportunidad de ir a Guatemala. Pero estoy en pañales, estamos en pañales. Necesito alguien que me apoye, alguien que me guíe, alguien que me diga. No nomás ese... Pues intereses propios de la asociación y que no... A mí no me demostraron apoyo. Claro. Entonces, a mí eso me... Pues me dejó un mal sabor de boca. Fui dos años socio de IPCC México y pues también... Pues ahí también tenían unos... Le mandaban una información y unos pagos o algo, pero no da nada en cambio. Entonces aquí es... Yo te doy, tú me das, como todo, como toda negociación, como toda buena amistad, como todo... Como toda actividad proactiva. Entonces, de ahí sí me quedé. Yo quiero ser parte de IPCC, la verdad, pero pues, si no me das nada, pues volteo y me volteo a una asociación donde voy a competir a cualquier parte de la República donde hay 200 tiradores y de esos 200 tiradores voy a encontrar 20 tiradores de mi nivel que 5 van a estar en mi división, en mi categoría, en mi clasificación y voy a tener con quien compararme y tener metas cortas para superarme. En cambio, pues aquí ellos no salen de su ciudad. Y cosa muy curiosa, cosa muy curiosa, después de Hidalgo, llegamos en el aeropuerto de regreso a Tijuana, llegamos al aeropuerto y entramos a una sala lounge y uno de mis compañeros traía una camisa de jersey de glock. Entonces, llegando chavos y dicen, oye, ¿tú por qué traes esa jersey? Ah, no, pues que venimos de Hidalgo, tuvimos una competencia de la asociación mexicana de tiro práctico, así, así, a cabrón, pues nosotros somos de Puebla, nosotros somos de la confederación y no supimos, pues es que no les avisaron, ya ves, pues es que ellos son los que se bloquean las mismas puertas. Entonces, sí se quedaron con un, con un sorprendidos. ¿Y cuántos tiradores? No, pues fuimos 107. ¿Y quién ganó? No, pues ganó fulano, fulano. ¿Y quiénes fueron? Porque fue la, fue la Sedena, fue el estadio de movimiento presidencial y fue la Marina. ¿De veras? Sí, nos pidieron registro, calendario de FMETI. Entonces, se quedaron muy sorprendidos, me dieron sus teléfonos y ahí los traigo y los invité a la asociación para que vengan a tirar a la copa, al circuito. Entonces, yo creo que... Bienvenido a los tiradores. Entonces, yo pienso que, que es un asadón. Todo para acá y nada para allá. Y es, para mí, ya sí no va. Yo soy una, yo trato de ser una persona justa y así como me gusta que me ayuden, yo ayudo y doy mi corazón. Claro. Augusto. Hijo que, pues, ¿cuánto tiempo tienen? No, pues mira, la verdad es que es muy triste lo que, lo que está pasando con IPCC Puebla porque después de muchos años de no haber sido región, muchos intentos de gente a las que nos propusieron volverlo a revivir, pero por X o Y no pudimos hacerlo en su momento, pues generó mucha expectativa. El hecho de un día sin, de la nada, porque realmente IPCC como región lo revivió un grupo de personas que no tenían nada que ver con el tiro práctico y fue una gran sorpresa un día meterte a la página de IPCC y ver que ahí aparecía la bandera de México sin que realmente, pues, supieras quién estaba atrás. Claro. Digo, tú fuiste conmigo a la primer evento que organizamos en Puebla y pues realmente te das cuenta que no había realmente ningún conocimiento atrás de la gente que inició el proyecto. Eso no significa que la idea no era mala. Desafortunadamente, tres años después, pues realmente no han logrado nada. Se escudan en excusas, pues un poco el tema que hablábamos es que Sedena no me deja, es que como no puedo tirar nueve milímetros no quiero y la realidad es que pues los está rebasando un proyecto que no han sabido manejar y que ha generado mucho descontento al no saberlo pues nacionalizar. O sea, es un club de Toby para Puebla. Todo lo manejan en chats, o sea, hasta hace tres meses no tienen una página de Facebook donde dieran información, los contactas y les pides información y más que aceptarlo como algo para mejorar, se enojan, te bloquean. Entonces, pues en ese sentido la verdad es que yo creo que no van por el buen camino y están buscando más la confrontación con quienes estamos en esto que realmente hacer una asociación, una alianza que nos beneficie a todos como tiradores. Claro, que en ese tema y creo que le diste un clavo, en el punto de la organización de competencias ha habido hasta donde yo sé dos intentos de organizar, no intentos, dos realidades para organizar competencias de nivel 3 en México que cumplen con las características que pide el PSC para cumplir para el nivel 3 en México y la región ha dicho blatantemente de que no y aquí tenemos a los tres, tenemos a Chucho que intentó hacer la Copa Águila a nivel 3, ah, tenemos tres, también Temo y que tienes, ya me acordé cuál Temo, tenemos tres intentos de organizar tres competencias de nivel 3 y que en ningún caso la asociación de IPCC se los ha autorizado ¿por qué? Chucho, Luis, Temo, si quieres que te diga, te digo claramente lo que me dijeron a mí, ¿en qué club va a ser? Club Flano de Tal, necesito que ese club se inscriba conmigo, me pague tanto y me mande toda la información del club y la información personal de terceros que son tus socios, no, pues no mames, primero, la ley no me lo permite, sí, claro, dos, o sea, te estoy avisando dos meses con anterioridad, todos los que van a tirar no van a pagar N cantidad de pesos por venir a tirar una sola vez, ¿cuántos vinieron a esa competencia, Cristian? Vinieron de Tabasco, vinieron de Sonora, vinieron de Guadalajara, que yo creo que de ahí Guadalajara salió el único doble DQ en un solo escenario, así me acuerdo, entonces, híjole, fuimos 80 tiradores el año pasado en abril, entonces, le mandé los escenarios y no te los voy a aceptar, y no te los autorizaron, no, pues no, o sea, mismo caso acá, este, exacto, o sea, todo lo que dijo Temo, lo que dijo Fausto, este, igual, no, se les manda la información, nosotros, si nos afiliamos, el club, si se afilió, a IPSC México, no mandamos la información que pedían, obviamente, era ilógico, y hasta el presidente del club nos dijo, o sea, qué estupidez es esto, o sea, no les vamos a mandar esta información, pagamos y dijimos, sabes qué, ahí está el pago, y esto es lo que te vamos a hacer, listo, nos afiliaron, mandamos la información, igual que Temo, los escenarios, las fechas, todo bien, incluso, registré la competencia en IPSC Internacional, y, porque para ser nivel 3, debe de estar registrada en la base de datos de IPSC Internacional, dije, sabes qué, si me la vas a rechazar, recházame en el sistema, para que quede, un precedente de que me la rechazaste, y así sucedió, y bueno, para, para no hacer el cuento tan largo, y tampoco hacerlo un lavadero, porque no es la intención, ahorita, a la fecha, ¿quiénes son los que hacen las mejores competencias? Amextipra, ¿quiénes tienen la más cantidad de tiradores? Amextipra, ¿quién tiene el apoyo de los Ciroas, que son los Range Officials Internacionales? Amextipra, no hay de otra, que es afiliar con alguien que haga competencias buenas, que te apoye, que sí te dé tus credenciales, pues es Amextipra, no hay de otra, ¿me explico? o sea, el ambiente que se está generando de tiradores asociados y afiliados a Amextipra es padrísimo, el momentum que traemos es espectacular, el campeonato nacional, el nivel de las canchas y el nivel de los tiradores, solamente aquí con Amextipra, suena como comercial, pero así es, así es. Hay tu buen eslogan, o sea, Amextipra, de tiradores para tiradores, exacto, ¿qué tal? O sea, ese es el eslogan, y tú Luis, ¿qué onda? o sea, porque la memoria no me falla, la primer competencia nivel 3 que se intentó hacer en México fue la Copa Tigre, ¿qué pasó ahí? Nada más, déjame hacer un preámbulo, yo cuando tengo que consultar algo de IPSC, eso recorre, incluso la misma constitución de IPSC, yo voy con Luis Gómez, digamos que hoy por hoy está muy claro para él qué procedimientos se tienen que hacer y por eso él fue de los primeros que estuvo en desacuerdo con la administración que hoy por hoy se lleva allá. Nada más, va a ser un preámbulo porque sí sabes mucho de IPSC, aunque vaya. Pues la pregunta yo creo que ya la contestaron todos, todos dijeron eso y ya sabes, cuando no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Claro, y al final, la verdad es que es un tema que se tiene que, o sea, no podíamos estar aquí y no tocarlo, ¿no? Tiene que ser la diferencia. No puedo hablar bien de IPSC Puebla y no me gusta llamarlo IPSC México porque no representa eso. No lo es. Y aquí contestando la pregunta de José Ibarra que va a relacionar a lo mismo, a Mextipra va a buscar ser IPSC, sí. Sí. Es el plan. Porque creo que de todos los tiradores que estamos ahorita involucrados pues son los que salimos, ¿no? O sea, Guadalajara, perdón, Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, hasta Argentina hubo uno el año pasado que queríamos ir, pero unos creo que sí fueron. Entonces, la mayoría tiene la posibilidad y pues aquí es donde están los tiradores. Y al final de cuentas hay una sinergia entre lo que es a Mextipra y FEMETI. Cabe, digo, tengo que señalar eso porque la federación que hoy por hoy nos está apoyando mucho es justamente FEMETI. Luis me decía, oye, es que lo que está pasando hoy en FEMETI, o sea, hace dos años no estaba. Y nada más apenas empezaste a, digamos, a repartir la comisión y a trabajar. la primera comisión a la que fui, por cierto, como paréntesis, fue en diciembre del año pasado. Ya de ahí para acá, o sea, obviamente ya estábamos nombrados quienes éramos los comisionados y ha habido un gran apoyo y por eso mismo queremos ser parte de una confederación. Amextipra, digamos, es FEMETI, ¿no? Ok. Ok. Hay un tema, una recomendación para Amextipra, digo, que es un tema que no ha habido transparencia en el tema con IPCC, Puebla, México, como le quieran llamar, es que pues ellos argumentan ser una federación y no han hecho público ningún documento de constitución dentro de la medida de lo posible que pudieran hacer públicos los estatutos, los reglamentos, todo, para que exista la transparencia que cualquier persona que dude de los intereses o del rumbo que pueda llevar la federación, que vean que se rige por algo que está constituido debidamente y no es nada más la voluntad de alguien que tiene quizá otros intereses de por medio al querer llevar el deporte para un beneficio personal y ese creo que ha sido el gran error que han cometido la gente que hoy por hoy controla IPCC México es que no han sido transparentes y pues eso les está pegando y han perdido pues yo creo que la credibilidad con la mayor parte de los tiradores que han mostrado algún interés. Lo puedo comentar rápido de las representaciones que hay en cada estado que como les comentaba van 16 que ya se subieron al proyecto tenemos un representante ese representante tiene la completa libertad de organizarse dentro de su estado de su club dentro de su tiro práctico Jalisco por así decirlo de hacer una mesa directiva cada 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 zona tiene una representación y al final terminando la la competencia anual en este caso que sería la final en Tijuana nos vamos a reunir cada uno de ellos la mesa directiva para mejorar si queremos cambiar algo obviamente ya saben una tormenta de ideas o sugerencias y todo y al final del segundo año es decir al final de la competencia del 2021 se tiene que elegir una nueva mesa directiva yo dejo de ser presidente y alguien más lo va a hacer cada dos años vamos a cambiar de mesa directiva muy corto pues pero no si te puedes reelegir un año más si quieres contender digamos los estatutos así lo dicen la ley bonilla ándale pues no 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 que nadie más quiere ser presidente que no haya otro contendiente es decir son dos años y luego si hay otro contendiente te puedes reelegir se vota se elige digamos el 2022 y si quedas otra vez está bien si no de todos modos seguramente va a ser un amigo y lo que me gustó de lo que redactaron es que no puede ser justamente de la misma ciudad de la misma ciudad correcto porque no queremos que sea un monopolio y aprovechando aprovechando el tema ¿un qué? aprovechando aprovechando el tema ¿qué pasó Chucho? aprovechando el tema yo sí creo que en representación de los tirados de Jalisco sí me gustaría felicitar a Luis Gómez creo que ha hecho un trabajo excelente como presidente de la asociación obviamente ha habido desacuerdos ha habido muchos acuerdos pero también desacuerdos y creo que hemos sido lo suficientemente profesionales para vaya a trabajar esas diferencias y llegar a buen puerto ¿no? y Luis ha sido un excelente líder en todo esto entonces Luis mis felicitaciones de parte de todos por acá gracias sí y una de las creo que una de las realidades es que para aquellos que buscamos competir en otros países como quiera que sea estar inscritos a IPCC es necesario de lo contrario no nos permitirían no nos permitirían ese es un tema es un tema que hay que tratar también ahí con Beto porque si a mí sí me lo dijeron en Ecuador este año yo fui en Ecuador el año pasado el año pasado sí estaba afiliado a IPCC este año en Ecuador sí me dijeron tienes que estar afiliado a IPCC si quieres venir a competir ok entonces ese es un tema que a lo mejor por medio de FEMETI podemos trabajarlo y que no se nos vaya a negar la entrada a una competencia porque son competencias muy padres Guatemala Ecuador incluso en Estados Unidos en Estados Unidos no es tanto el problema porque te afilas a USPSC y ya ya lo hiciste pero en Centro y Sudamérica si quieres ir a Europa a fuerzas tienes que estar afiliado a IPCC Sí bueno como FEMETI hemos estado en contacto con directivos de 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 IPCC y bueno hemos estado exponiendo todas estas irregularidades y sobre todo mira ya si voy a tomar la palabra me quiero un poquito más para atrás y llegar a este punto ok me quiero ir para atrás porque yo sí conocía a la administración anterior de IPCC éramos poquitos bueno yo nunca me afilié en ese momento tengo que decirlo a IPCC pero conocí a los que sí estaban afiliados y de repente esa banderita de México se fue cuando nos cuando Fausto y y y y no sé quién más exactamente pero se dieron cuenta de que volvimos a tener la región de de IPCC digo volvimos como país este nos dio gusto de verdad quisimos trabajar con ellos incluyo yo conocía al actual director regional de IPCC en el campo de tiro en el campo de tiro de las mesas lo tengo que decir lo 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 conocí con una modelo una una este una lata de cerveza modelo en la mano en el campo de tiro vestido casi casi de cazador y pues te hablaba y y te daba el tufo a alcohol en ese momento me sorprendió porque nosotros vamos a un campo de tiro digamos que durante la la competencia eso es un tema que hablaron hace rato no que es es muy controlada muy exagerado pero debe ser así y así conocí al director regional porque digo así director regional porque el que mueve los hilos no es Peter Cooley es otra persona es que es que justo es el tema Beto Peter Cooley me parece que es una víctima del sistema pero el que mueve IPCC y realmente creo que ha generado la confrontación es otro y no lo conozco y no sé qué motivos tuvo para para acercarse a IPCC porque definitivamente el deporte no fue no fue porque nos dimos cuenta de muchas cosas Fausto ya lo mencionó hace rato no tenía ni idea de que era ni siquiera IPCC sino tiro práctico la palabra tiro práctico no sabían qué implicaba y de ahí tratamos de asesorarlos de de llevarlo bien hasta que nos dimos de topes muchas veces con con casos por ejemplo yo hablé personalmente con bueno por teléfono perdón hablé por teléfono con con este señor Peter para decirle que él no debía dar una clase para capacitar a los range officers primero porque no tenía experiencia ni como tirador ni como range officer no estaba capacitado y además no valía como digamos curricularmente todos sabemos hoy por hoy que los únicos son los únicos capacitados son los IROAS y no hacen hay que hay que tramitar y todo eso sin embargo no me hizo caso y creo que dio y según él capacitó nada más por el hecho de tener el manual de cómo se da la clase y eso me llevó a de plano a tomar la vuelta de 180 y alejarme de ellos o sea ya en vez de apoyarlos dije mejor vete para allá ¿qué pasó después? pues si hemos como federación hemos expuesto todo eso como lo respondió Luis Gómez Luis Gómez y yo si no si no hablamos una vez o dos veces a la semana raro estamos tocando muchos muchos temas pero uno uno de ellos fue justamente eso cómo acercarnos para alzar la voz ante IPCC mundial y ya mandamos estatutos ya dijimos mira nosotros estamos trabajando con una federación y sobre todo con el comité olímpico mexicano sabemos que IPCC desde Alexacos ha querido ser Alexacos es el el antiguo director este general de IPCC pero desde ese momento ya querían ser parte del deporte olímpico de un comité olímpico internacional al menos como deporte de exhibición hoy por hoy aquí la única federación que trabaja con el comité olímpico internacional es FEMETI como un día me lo dijo Fausto no es que nosotros reconozcamos al comité olímpico pues todo mundo podemos reconocer ese grado de importancia más bien es el comité olímpico internacional quien reconoce a nuestra federación como la federación con la cual hay que trabajar el tiro deportivo en México correcto correcto pero creo que o sea es un tema que se debe tocar claro pero creo que ya le estamos dando mucha importancia creo que hay temas que hay que tocar que son más vaya que nos interesan más que ahorita lo que es IPCC me interesa más esa parte operativa tú lo has dicho muy bien es lo que pasa en el campo de tiro y a dónde vamos como tiradores lo demás es ya de mucha flojera tú lo dijiste es política y bueno eso se trabaja acá en el escritorio correcto ahí les va un tema que esto si nos concierne a todos me puse a hacer un análisis foda lo que es un análisis foda es las fortalezas amenazas etcétera pero me quiero enfocar en las amenazas que tenemos en este deporte ¿qué amenazas ven ustedes para el tiro práctico a la fecha y a futuro? Amenazas En mi caso personal lo he hablado mucho con la gente en los campos de tiro y es que a pesar digo no somos los viejos viejos de la escopeta o de los rifleros pero en general es un deporte de gente pues ya mayor ves muy poca gente menor de 25 o 23 años en las canchas de tiro son contados los casos de los juniors y eso a largo plazo yo lo veo como una amenaza no solamente para el tema del deporte sino para el tema de la posesión de armas a futuro porque cuando se empieza a perder el interés pues ahí se pueden aprovechar oportunidades para hacer cambios que tengan mucho mayor afectación que simplemente el poder hacer una competencia de IPCC o de Steel Challenge o lo que tú quieras creo que uno de los retos es traer a la gente joven a los campos de tiro y no no ser nosotros los jóvenes de este deporte que en la mayoría de los casos pues ya no lo somos bueno una amenaza ya entrando nomás a Sedena y muchos comentarios los que han hecho aquí los viejos de tiradores tienen miedo de que de que Sedena vea esto como un tipo de entrenamiento sí para un futuro levantamiento no no es eso lo que estamos haciendo es un deporte de alto rendimiento hasta los los competidores con mejor condición física como quedan después de un escenario que estás haciendo 8 segundos 9 segundos 12 segundos que aquellos que son atléticos y los que somos gordos lo estamos yendo a 20 segundos 18 segundos terminas cansadísimo y esto no es de 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 saber la manipulación del arma eso te sirve como un como un accesorio para resolver un problema mecánico esto es totalmente concentrado es es un deporte mental de alto rendimiento yo pienso que en un futuro pudiera ser por eso lo que está haciendo la asociación de invitar de de invitar a a las autoridades en su marina y el ejército para que vean lo que pues lo que se hace ¿no? yo pienso que en un futuro eso pudiera ser una amenaza por eso está en nosotros de que de profesionalizar esto deportivamente ¿sí? andar de dejar de de andar con cosas tácticas ¿no? con rambos ¿no? exactamente jamás vamos a hacerlo perdón perdón me quiero regresar al tenor que tenía Fausto fui al baño rápido no sé si lo menciono pero lo voy a mencionar Fausto me hizo ver hace hace ya unos años pocos pero hace unos años que hoy por hoy ya no se requiere del servicio militar para sacar el pasaporte ok Fausto hablaba hace rato de que estás viendo menos gente joven ¿quiénes de nosotros tenemos cumplimos con nuestro servicio militar de los que estamos ahorita en el panel todos yo creo que hoy por hoy pierden de vista algo muy importante para comprar armas en The Camp te van a pedir la cartilla liberada y hoy por hoy como ya no es requisito para sacar tu pasaporte entonces los jóvenes dicen bueno pues es que bueno ya no necesito hacer eso para irme a Disney y este y lo que y lo que está pasando es justamente como que eso eso que mencionas Beto es un tema que me encuentro muy seguido en Ludus PMC mucha gente me manda mensajes debo recibir dos o tres mensajes a la semana de esos oye ¿cómo compro armas? no hice mi servicio y tengo 25 años exacto ¿cómo te ayudo? ve a marchar los sábados claro era barrero ¿no? es que te ponen a ser barrero ¿no? ya cuando ya es servicio social servicio militar ya no eres lo que era antes ¿no? también también lo que menciona lo que mencionaba Fausto sobre cada vez la menos jóvenes es es una cuestión de costos o sea no es en general ningún deporte de tiro es barato pero el tiro práctico si lo quieres llevar a un buen nivel hay que practicar mucho no es 200 cartuchos semanales al menos y o practica el papá o practica el hijo o practican los dos ahí está está escuchándonos Paco Chaín y la verdad es que este deporte discrimina mucho en la parte económica esa es una realidad por ahí hace en el comentario digo y si es un tema y hace como hace rato reconocí la participación de Águila este para darle el empuje al tiro práctico ellos también son responsables hasta cierto punto que la gente lo puede practicar porque su política de precios pues realmente no sé cómo la manejen digo ya es un tema delicado pero normalmente pues no no están viendo por desde un punto de vista muy personal porque más gente suena el tiro sino es ver cómo sacarle más dinero a los que ya estamos metidos con tal de mantener sus márgenes pero no no hay una visión a largo plazo el día que nos jubilemos y colgamos las armas pues es un negocio que va a lograr porque no que también yo puedo reconocer que por mucho tiempo estuvieron también mal asesorados yo recuerdo un instructor muy famoso que les decía pues este no es un deporte para pobres sube los precios este no es un deporte para pobres entonces si yo yo soy digamos patrocinado y estoy en en la parte no de defender los altos precios sino ponerme en el lugar del tirador y reconocer que si se podría poner si se podría hacer algo no me quiero adelantar no me quiero no quiero soltar cosas que no debo hablar pero tal vez se esté trabajando algo con la Federación Mexical eso sería excelente de quien está asociado a la Mextipra tuviera un beneficio en la compra un descuento en descuentos en las aerolíneas aerolíneas es muy importante debilidades lo del análisis las amenazas si las amenazas el costo de la munición obviamente es una ahorita lo comentaron también aquí en el chat creo que fue el ARPEL el ARPEL o sea no jodas si vas de Guadalajara a Tabasco son cuatro segmentos que tienes que pagar de mil cien cada uno cuatro mil cuatrocientos pesos por una sola arma ahora imagínate si vas a una competencia de Trigon doce mil pesos ya no es posible o sea doce mil pesos nada más de ARPEL esa es otra amenaza que estábamos platicando munición cara ARPEL la regulación en sí de la ley de armas la autorización para la compra y la compra en sí ahorita yo los considero también como una amenaza y una amenaza a futuro ¿cuál otra había considerado? pues lo que no sabemos lo que no sabemos que vaya a venir en cuanto a la regulación de armas es incierto ya vieron por ahí que recientemente hace una semana pues salió algo nuevo ¿no? y este tipo de amenazas que no sabemos son las que más a mí lo personal me preocupa ¿no? en cuanto a la ley de armas fíjate que afortunadamente de los tres temas que tocas ARPEL la nueva disposición de registros y el costo de los cartuchos se está trabajando y esperemos tener dentro de poco buenas buenas noticias y tenemos que proteger para los asociados de México exacto tenemos que proteger lo que tenemos ahorita sé que a muchos les interesa y están moviendo algo por ahí con el 9 milímetros digo bien adelante pero seamos honestos es un sueño guajiro es un sueño guajiro al igual que el que IPCC sea un deporte olímpico nunca va a pasar ese sueño guajiro es una herramienta de ventas para otras confederaciones mexicanas exacto no se puede no se puede tratar todo al mismo tiempo como dice Beto tienes toda la razón ahorita hay que enfocarnos en proteger lo que tenemos por medio de buenas competencias por medio de invitar a los de Serena que vean que es un deporte familiar un deporte seguro y que es para todos bueno para todos que puedan pagar una caja de 50 tiros a mí me dijeron alguna vez que el tiro práctico nunca iba a pasar en México así me lo ponían ¿el qué? el tiro práctico nunca iba a ser una realidad en México así me lo pusieron en el 2008 por ahí ya lo estoy haciendo 2008 me decían justamente eso entonces por eso digo ahorita si tenemos que preocuparnos por algo no nos preocupemos por el 9 milímetros pero tampoco tenemos cosas que ya me dijeron alguna vez lo único que les digo es esto una batalla hay que escoger a la vez con ventas cortas pasito a pasito tranquilos tranquilos que lleguemos a dos de las tres que ya pusimos ya sea el arpel ya sea el el costo de la munición y la y se lo fuera la tercera de todas yo creo que la más sencilla es el arpel yo creo que se me hace la más complicada porque tienes que hablar con dos aerolíneas es la más avanzada es la más avanzada es la más avanzada y ya con que una séptica ya con eso de hecho nos mandaron correo Cristian no sé si lo viste sí ya lo vi les platicamos que hace hace algún tiempo a través del UDUSP me contactó una persona que se dedica precisamente a todo este tema de la negociación de aerolíneas paquetes etcétera y hemos platicado esta persona Luis y yo para buscar descuentos y apoyos para miembros de la asociación en ese en ese aspecto justo hoy nos mandaron una respuesta no hemos no hemos no hemos no hemos no hemos cerrado nada entonces hasta que no cerremos algo pero vaya hay hay esfuerzos por darle facilidades a la gente de a los miembros de la asociación ¿no? lo mismo con el tema de los cartuchos hay una y hay por una plática pendiente con la asociación de distribuidores de cartuchos y bueno ¿no? y en el en el tema de los cartuchos pues primero evidentemente aclarar intereses ¿no? ya vemos dos personas que fuimos tiradores patrocinados por Agla y hay una persona que lo es ¿no? a mí me me queda claro que uno se pone la camisa uno se pone la camisa Fausto también es distribuidor de cartuchos sí y en ese tema y Fausto no vemos no vemos claro con esos descuentos ¿eh? ¿para cuándo? ahorita el tema del COVID no ha sido pero pues digo como un comentario ahí es donde yo realmente cómo está el tema de los cartuchos es ¿cómo es posible que un proveedor extranjero pueda traer un cartucho de la misma característica que el que fabrican aquí y ofrecerlo al mismo precio claro nosotros simple entrada para poderlo comercializar en México tenemos un sobreprecio del 50% es que justo eso voy en el esquema de precios de los fabricantes nacionales tendrán sus razones no las cuestiono pero ahí es donde nosotros como consumidores ya quitándonos la camiseta de si soy patrocinado si soy proveedor es tenemos que exigir mejores precios y si eso implica por momentos dejarlo de comprar para hacer presión yo creo que es la única forma regresando al tema también de hace rato cómo vamos a seguir creciendo esto es pues tiene que haber unidad entre los tiradores particularmente los tiradores en México tenemos fama de que cada quien jala por su lado todo el mundo quiere ser el protagonista de la historia y eso ha sido nuestro peor enemigo desde hace muchos años hoy vamos por el buen camino ya hay una asociación que lo respalda y no desviarnos de eso y usar eso para presionar en otras cosas que hoy vemos como amenazas pero como grupo mientras más gente se afile y más gente jale en la misma dirección vamos a poder tener la fuerza para influenciar en que cambien esas disposiciones o reglas que ponen aerolíneas vendedores de arena demostrando que hay un músculo atrás de la asociación no nada más la voluntad de 5 o 6 personas que tienen una visión muy clara y que muchas veces piensan en lo que me conviene a mí como persona y no lo que le conviene a los tiradores como grupo y es que en ese tema Fausto le diste al clavo justo 23 horas que viene con el asunto viene junto con pegado con el costo de los cartuchos o sea realmente cuánto cuestan justo cuando Aguila aventó la lista de precios sugeridos para las distintas zonas pues muchos nos fuimos para atrás con el costo por ejemplo de la diferencia de costo que hay entre el cartucho del 300 blackout del 300 blackout de allá aquí en Tijuana como les gusta entonces evidentemente pues cuando fui tirador patrocinado pues evidentemente hay amigos me comuniqué con algunos y me dicen aquí los costeos dan para que sumamos el cartucho el treinta y tantos por ciento ¿no? es lo que sale y se chingan ¿no? ah pues también son los números que dan son los números que dan a mí no me interesa no es que no me interese pero no voy a cuestionar ni el por qué ni cómo están costeando ni cuánto están pagando por cada por cada cartucho ¿no? pero cuando hablas con la fábrica que está en San Luis Potosí y te dicen que solo por que solo la van a subir el 6% hay algo que no cuadra y que va en que va en fusión de lo que tú mencionas Pausto y va de nuevo con la limpieza Pausto quería ser distribuidor de Águila pero con un dispósito muy noble y es ir en contra de los que le suben el precio pues sí realmente digo al final de cuentas digo muchos podrán decir bueno es que tú tú vives de esto no yo tengo otro negocio yo vendo armas y vendo cartuchos a través de la de campo que es algo que me gusta y porque siento que a través de eso podemos hacer una diferencia también en los tiradores traerles productos que durante muchos años nadie se fijó en traer cuando nosotros empezamos a traer una pistola de competencia fue cuando los demás fabricantes se dieron cuenta que había un mercado para pistolas de competencia en México claro ha cambiado mucho la dinámica no hemos podido traer el cartucho por X o Y dependemos de un mercado de Estados Unidos que es mucho más dinámico que el nuestro y que desafortunadamente los tiempos por las regulaciones en México pues a veces se nos pasan licencias cosas así pero seguimos trabajando en eso porque al final a pesar de que digo hay un negocio atrás yo lo veo como un tirador y si el día que yo pueda conseguir cajas de 380 en 200 pesos con un distribuidor ese día todo el mundo va a poder conseguir cartuchos en 200 pesos nos va a aligerar la carga más fuerte que es practicar este deporte que es pues el billete claro y es que en ese tema yo sí me tengo que declarar como sujeto interesado yo sí vivo de esto todos ustedes lo saben el hecho de que Águila haya subido costos en 30 a 30 y tantos por ciento a mí particularmente me pega y evidentemente durante muchos años y yo sigo enamorado de la fábrica a mí siempre me ha parecido que Águila es un cartucho cumplidor y un cartucho que funciona como tiene que funcionar pero cuando de un lado una fábrica sube el 30 y tantos por ciento y del otro lado la otra fábrica que está en San Luis Potosí le va a subir nada más el 6% entonces ¿qué haces? o sea en cuestiones de temas de deporte pues evidentemente ¿qué prefieres? pagar 30 y tantos por ciento más por la misma caja de 380 o pagar solo un 6% más y no estamos hablando del amor o del no amor que le tengamos una marca a otra estamos hablando de números básicos ¿qué opinas de que este sea un deporte para ricos y que hay que subirle de precio? ¿cuál es tu opinión? me parece que el deporte efectivamente es caro y el deporte cuesta lo que tiene que costar este es un deporte que discrimina mucho por temas económicos muy cabrón igual que la instrucción de tiro que me parece que si te tiene que alcanzar te tiene que alcanzar porque si no te alcanza para jugar golf no te alcanzó para jugar golf y si no te alcanza para jugar esquí o para practicar el esquí por más que lo quieras equitación por más que lo quieras abaratar no puedes no puedes si me queda claro que tanto el deporte que el deporte discrimina mucho en la parte económica eso nos queda claro eso nos queda claro todo no todos lo pueden hacer no todos lo pueden hacer pero que haya una diferencia entre un treinta y tantos por ciento de diferencia en cartuchos de la misma categoría no sé qué cuentas estén sacando pero evidentemente pues el seis por ciento digo no importa cuánto dinero tengas la gente rica no se hace rica por estar tirando el dinero entonces ¿qué cartucho vas a agarrar? y es un tema digo más de la realidad de hoy por hoy también es un tema viendo a futuro o sea al final de cuentas mientras menos gente se sume a esto por el tema del costo va a frenar el desarrollo de la asociación va a frenar el desarrollo del tiro a tal grado que pues va a llegar un día en que no vendan cartuchos y eso pues es algo que pues probablemente veamos en nuestra vida por todo lo que ya platicamos cada día hay menos gente joven y el principal factor es porque pues no alcanza este para para yo poder practicar y enseñarle a disparar a mi hija pues hoy eso es algo posible y ahí es donde los fabricantes en general tienen que ver cómo le hacen si les interesa estar en el negocio en 20 años tienen que cambiar su política hoy no esperarse hasta que las ventas caigan para que ya digan ahora sí vamos a hacer algo exactamente que se quiten la mentalidad de bien vendido bien podrido mejor que se dediquen a pensar en el volumen es que también creo que eso es algo que juega los cartuchos los cartuchos es un negocio de volumen sí pero es que creo que el tema del volumen evidentemente hay que defender a las dos fábricas en ese aspecto el volumen está limitado por un tema de ley es a lo que iba ahora también hablamos mucho de las fábricas y Fausto lo sabe él digamos en el momento que Fausto me diga ok yo no entiendo por ejemplo cómo es que Águila tenga esos precios si yo los traigo y estamos al mismo digamos al mismo nivel estamos compitiendo en el momento que Águila decida o si es que lo hace bajar costos para vender en volumen está limitado primero por lo que acaba de decir Cristian segundo Fausto se va de la competencia es una oferta y demanda entonces volvería a ser monopolio porque ya no ya no podrían entonces competir ni siquiera otras marcas para qué mencionarlas no las puedo mencionar pero es un tema muy complejo fíjense no tengas miedo nadie te va a decir nada llega su marca ya no llegan otras marcas y solamente es Águila y para dónde se van los precios por eso hay un tema con el mercado que está mal y nosotros como tiradores como consumidores somos quienes tenemos el control estamos hablando mucho de Águila y de CI en gran parte también los distribuidores son los grandes culpables por no querer tramitar mayor volumen lo que quieran quieren que con el primera persona que les compre cartuchos con ese sacan lo del mes y ya todo lo que salga es este extra no entiendo cómo se justifican que una caja de cartuchos en la CAN vale 350 pesos en Durango valga 750 o sea no o sea hablando de cualquier otro producto de mercado no hay justificación lógica no lo entiendes si sabes algo porque no es no es no es digamos la planta o los directivos que yo conozco de Águila hay otra red que son distribuidores y es el transportista y también es el que lo vende y hay un transporte y etcétera y hay algo que se llama oferta y demanda o sea es un tema muy complejo no es ir detrás de la marca sino detrás del mecanismo que hay que hacer para poner los cartuchos a disposición de los bueno a la marca le tocó porque son los únicos si la marca fuera otra estaría yo viendo a ellos no la realidad es esa y es uno de los problemas que nos enfrentamos indistintamente cuál sea la marca el producto que fabrica no porque haya subido 6% nada más significa que sea más accesible el cartucho que fabrican en San Luis es más caro todavía que el cartucho que fabrican en Cuernavaca y aún así aunque lo suban 6% sigue siendo más barato comprar Águila que comprar C.I entonces eso también es un problema y es una realidad que ellos tienen que enfrentar si quieren tener mayor penetración de mercado al final ellos son dueños de sus empresas cada quien hace lo que puede pero regresando al tema inicial creo que es el principal freno que tiene la gente que quiere entrar al tiro práctico en México a ver si ustedes me pueden abrirla un poquito más la mente existe la marca creo que la vende de acá Armscore y PC PMC ¿no? ¿saben por qué no llega ahora sí hasta la frontera hasta Casa Tijuana? Armscore es Fausto pues no porque ni siquiera llegan a la de CAM no te preocupes porque no llegan a la frontera porque no llegan a la de CAM todavía oye manda para acá no lo platicamos para ver si podemos abrir una en la frontera y yo los cruzo de ese tema no eso no pasa eso no pasa por todo esto por todo esto que estamos hablando espero que haya una buena aceptación del Steel Challenge con el plan de mover en calibre 22 seguramente espero que sí y se van a mover mucho las pistolas 22 y se van a divertir ¿no? es muy divertido y vemos que para Steel Challenge de CAM si vende pistolas de competencia ahí están las Browning las Bookmark yo me compré una este Grand Power ¿no? este de las 22 ¿qué otras marcas en 22 vende de CAM de competencia? bueno de competencia no pero también están las CZ CZ claro entonces se va a poner bueno el Steel Challenge de hecho Ruger tiene muy buena Ruger tiene buena 4 MK5 no sé si llevan por las 5 o las 6 son de las que ves justamente en manos de los en este Challenge exactamente si ya con que empiecen a traer más Browning Bookmarks con eso lo hacemos yo traigo Ruger no yo pero el corporativo lo puede traer ahí está tráetela y sería bueno el acercamiento que se está que se está planeando con la Asociación Mexicana Distribuidores de Cartuchos con Amex Tipra pues hablar un poco de de estos problemas y y lo ideal sería mejorar la cantidad de municiones que se pueden adquirir al mes y transportar porque para nosotros es muy importante la transportación un evento como el que fueron más de 300 cartuchos pues con la peta no te los no te los no te los permite tienes que llegar a comprar a comprar al precio que quiere el distribuidor del lugar y es que ese es un tema que yo veo mucho más complicado la venta en el campo entonces sí es un problema es un tema que estuvieron hablando yo sé ustedes justamente con 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 personas doctas pues en la materia es algo que que también tenemos que hablar si si puedes tener un montón de 22 al mes en The Camp y qué pasa puedes ir a una armería y comprar la misma cantidad correcto y a otra aplica lo mismo no son 500 al mes de 22 son 500 al mes por arma o por esa es la confusión hace muchos años te la vendían por registro la última vez que yo compré 22 en The Camp fue la última vez que me paré de comprar 22 fue cuando me vendieron nada más un 22 por calibre llevaba yo otros registros de 22 y solo me vendieron 500 no sé si siga esa parte fue la última vez que me paré de comprar cartuchos en The Camp pero si de ahí te parabas por ejemplo en Escopeza que a mí me tocó comprar allá saliendo de The Camp y de Escopeza y compraba la cantidad que me permitía al mes mira la respuesta es pues sí claro no debes porque nada más debes poder comprar 500 al mes indistintamente donde lo compres pero ahí es donde está el detalle porque según lo que yo entendí es transportar 500 no comprar porque como dijo ahorita tú puedes comprar ahí en The Camp te vas al otro depósito es que hay tres conceptos distintos está el concepto de adquirir está el concepto de poseer y está el concepto de transportar el concepto de adquirir que es el que te dice la ley solo puedes adquirir mil de escopeta doscientos de fuego central y quinientos de calibre 22 puedes poseer al mes y puedes y puedes poseer hasta esa misma cantidad pero por cada arma que tengas y la que puedes transportar es la que está indicada en tu en tu permiso de transportación es un tema es un tema de adjetivos si tienes cuatro petas en tu peta si tienes cuatro registros no en tu peta si tienes cuatro registros de 380 puedes puedes poseer hasta 200 por cada por cada por cada registro que tengas pero al mes solo puedes comprar 200 tiene que pasar cuatro meses para que juntes exactamente si quieres almacenar te lo puedes almacenar ahora de ahí a que eso sea letra muerta bueno eso ya será tema en privado platicaremos después pero 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 es un tema el tema de 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 Jesús ¿no? de ese análisis ¿no? cuáles son nuestras nuestras amenazas etcétera pero cuáles son nuestras fortalezas ándale mira y aquí lo mencionaba mi compadre Paco Chahín que es un amor ¿qué onda con la asociación con tiro práctico femenil? las mujeres están juntando entre ellas para organizarse para echarse porras subir fotografías presumir cómo practican el deporte me parece que esa es hasta ahora la fortaleza más grande que tenemos las personas que nos dan el permiso ya le están entrando ¿qué tal? así es no y aparte les gusta mira tenemos tenemos conectada Andrea de Tijuana saludos Andrea un abrazo Andrea y que está moviendo ahí a todas las tiradoras excelente trabajo lo que está haciendo Andrea y definitivamente eso es una fortaleza otra otra veto que yo tengo aquí en el análisis aquí en mi pizarrón es la asociación es fuerte perdón que te interrumpa el sábado tienen ellas un Facebook Live para que también ah cierto para ingresar hay que echar porras ahí bien a ver si no se borracho entonces de las fortalezas rápidamente le menciono lo que yo tengo de lo que he visto tenemos una asociación que aunque tenemos diferencias sabemos conciliarlas hay un momento muy padre que estamos agarrando en este deporte tenemos la atención de IPCC internacional tenemos el apoyo de IROAS y tenemos el apoyo de FEMETI creo que esas son nuestras fortalezas más importantes y obviamente el ambiente que tenemos ahorita los tiradores de la asociación es padrísimo que en realidad aunque tengamos un problema con IPSC Puebla que ya quería cerrar ese tema pero creo que lo tengo que mencionar el problema es con IPSC México no con sus tiradores y tenemos tiradores que ya están integrados de Puebla con nosotros aquí en la asociación aunque sea ahí en los chats van en las competencias y de nuevo no es cuestión alguna con ellos eso es muy importante son bienvenidos siempre porque aquí no es una guerra entre una asociación y una federación correcto los que me conocen realmente saben que yo antes que cualquier otra cosa o cualquier título que presida hoy por hoy soy un tirador y así me he considerado en toda mi carrera deportiva soy un tirador que puede reconocer que aunque esté patrocinado vela por intereses de los tiradores y trata de mover cosas para que sucedan lo pasó así en el campo de tiro de el Diana pasó así con muchos otros campos de tiro y pasó así hoy por hoy por los tiradores entonces regresando al punto yo invito a estos tiradores que creo que son víctimas de una mala administración de por parte de poquitas personas que llevan hoy por hoy este el IPCC o malllevan el IPCC y reiterarles que es una cuestión temporal primero segundo que no hay nada que a ellos les impida acompañarnos en nuestro circuito de tiradas al contrario lo vimos en Hidalgo y seguiremos invitando a todos al proyecto de tiro práctico a nivel nacional ya dejen digamos yo voy a dejar cosas políticas por otro lado voy a ponerme como lo hace Elkin se quita su playera de su camisa de juez y se vuelve tirador así yo hoy por hoy puedo hablarles como tirador son bienvenidos todos aquellos que estén tirando en este campo de tiro en particular en esa liga en particular y se puedan unir con nosotros porque nosotros no tenemos ningún conflicto con ellos o sea reconocemos que son víctimas de mucha desinformación o poca información tal vez exacto si la asociación básicamente la asociación está abierta para recibir a cualquier parroquiano o no sé como lo quieran llamar cualquier tirador que tenga obviamente sus documentos en regla en cuestiones de armas y obviamente que conozca el reglamento para tener muy clara la seguridad y que no vaya a pasar alguna incidencia muy importante muy importante lo que es el tema que echenle una leída al reglamento por favor sí claro echenle una leída al reglamento a todos los que nos están escuchando nos están viendo si a lo mejor no han hecho tiro práctico o no están en la asociación de tiro práctico o están ahorita en IPCC Puebla son bienvenidos son bienvenidos a la asociación vengan a tirar acérquense a su club al club de la asociación más cercano o cualquiera de nosotros e investigar y con gusto se les va la información que ustedes pidan estamos con los libros y las puertas abiertas lo único requisito es que conozcan bien el manejo de armas que tengan sus documentos en orden para evitar cualquier problema con la con la sedena ya que nos revisan cada evento y conocer el reglamento si no lo conocen pues ya habrá uno en su localidad donde les pueda dar no sé un curso de inducción o de fundamentos al reglamento por lo menos puros apéndices entonces son bienvenidos al menos aquí en la hermandad en la baja son más que bien invito a que me contacten directamente si me ubican o si no al rato ponemos ligas contáctenme directamente por favor igual y les puedo ayudar en un tema que ahorita no quiero sacar igual y les puedo ayudar en un tema este para que se puedan integrar de lleno pues a nuestro circuito de tiradas entonces estoy abierto para que me contacten en directo y y nosotros y nosotros no somos de que o estás en mi club o estás en otro no, no, aquí es si estás en ese pueblo y estás en la Mextipra adelante tira en Puebla y tira en toda la pública no pasa nada y el club Tijuana Berrendo etcétera sabemos lo que está pasando hoy por hoy pero son los que pusieron el ejemplo fueron una unión de clubes y se formó una hermandad de la cual yo soy orgulloso este hermano verdad ya importamos dos de la Ciudad de México a ti y a Oscar pues oye si fíjate de aquí de baja somos siete clubs los que estamos en tiro práctico cuando salimos a Tabasco hemos ido hasta 17 Guadalajara fuimos 16 esta vez fuimos 11 a Hidalgo entonces si traemos nos traemos no sé competencia entre nosotros pero pisando el aeropuerto a la jodida todo eso y todos todos van juntos y eso se nota cuando se bajan del avión así es bueno mis estimados pues siendo las 11 y media las 11 20 de la noche como ven si ya le paramos creo que se nos acabaron las preguntas no veo la cerveza se acabó el vino caray no caray no aquí todavía compren mezcal de Ludus PMC por favor estamos mi hija se los va a agradecer si no toman el venador del evento Hidalgo por cierto si claro exacto y también ahí en MX Tactical es más déjenme en MX Tactical también hay parches todo lo demás bueno mis estimados siendo las siendo las hace 20 y después de un tema de mucha contrariedad tecnológica hoy la tecnología nos quedó mal y es una lástima porque es el primero que nos aventamos de esta manera como ven si lo terminamos con qué con qué terminarían el día de hoy platiquen Chucho pues yo me quedo con esa unión que existe aquí en la asociación con ese ímpetu que estamos con el que estamos trabajando todos y con un agradecimiento muy grande a los que forman la asociación en la parte directiva a los tiradores que están asociados y a los que no también porque también nos visitan en las competencias tiradores que no están asociados y pues muchas gracias el apoyo el apoyo que nos dan en todos los sentidos a veces incluso con los comentarios que nos hacen en las redes sociales nos impulsan para seguir adelante y lo vamos a hacer así vamos a seguir apoyando a todo el mundo vamos a echar a andar esto y la rueda ya está rodando y no se va a detener ahorita nos detiene el COVID pero se va a terminar y vamos a seguir adelante y también un saludo a todos los tiradores de Jalisco muchas gracias especialmente a Oscar Rochoa que nos apoya mucho ahí también es de los líderes en ese tema déjame te voy a interrumpir Chucho la verdad es que me parece que tú eres como la cara más visible pero la dupla son Oscar y tú o sea ahí hay como que la gente ubica mucho quién es Chucho Mendoza pero la verdad es que no hay que dejar de reconocer la labor que ha hecho Oscar desde hace muchos años en levantar esta madre y un tirador excepcional por ahí ya tiene varios trofeos en varias ciudades y bueno el apoyo que da Oscar estamos un equipo excelente nos llevamos muy bien trabajamos muy bien también nos apoya por ahí Adrián Atienza un saludo Adrián también que creo que está también aquí en el chat y un agradecimiento también a la mesa directiva del Club Liana por ahí Lalo Núñez Manuel Ortega que sin su apoyo pues no pudiéramos hacer absolutamente nada aquí en Jalisco y pues gracias a todos ustedes también en la asociación Beto ahí en FEMETI por el apoyo creo que formamos un buen equipo y pues echarle para adelante ¿no? Sí al contrario Listo Vas Temok Pues híjole para no repetir todo lo que dijo Jesús claro le dio gracias a todo el mundo y la verdad tiene toda la razón muchas gracias a los organizadores de la asociación muchas gracias a todos los tiradores y a todos los patrocinadores aquí hay dos tres patrocinadores cuatro entonces todos todos gracias ni como ya ni que estuvieran los Óscares gracias a todos gracias a por apoyarme por apoyar a la hermandad gracias a ustedes estamos proliferando lo que es el tiro práctico aquí en la baja y estamos dándole para adelante espero poder ir a Tabasco ya tengo el boleto comprado espero se haga la competencia estaba por comprar al de Jalisco pero esto de COVID lo tuve que proponer y que manejó cómpralo temo cómpralo ya cómpralo está en 400 pesos Luis ya lo compró está en 400 pesos y si no vente al DF y nos vamos juntos en el carro tú no te preocupes tú cómpralo fíjate que puede ser una opción para no pagar doble arpel exactamente vente al DF son cobras manejando a mi ritmo son 6 y más con Fausto son 3 y media 4 y con la hielera que siempre cargo pues no pasa se te olvida yo para terminar nada más se me pasó por ahí un saludo muy importante a Juan Bernardo Olvera creo que todos lo conocemos tirador paramericano me pidió ahí especialmente un saludo de toda la asociación un abrazo un saludo para Juan Bernardo Olvera excelente tirador amigo y apoyen todo gracias no te preocupes bueno ya para cortar ya para irnos me despido muchas gracias saludos a toda la hermandad a todo el estado de Baja California a mi club el cóndor a mi presidente a todos mis amigos de los otros dos clubs estamos ansiosos y desesperados por ir a a jalarle vale eso chinga la hermandad Baja vas Fausto pues nada más invitar a todo mundo quien realmente tenga interés en el tiro práctico que se dejen de excusas al final de cuentas si se quieren dedicar a esto hay forma si no tienen arma acérquense siempre va a haber alguien al que les sobra una y se las puede prestar al final de cuentas muchas veces la gente que se queda fuera de esto es simplemente por excusas o pretextos y pues aprovechando que digo que este grupo está creciendo que se unan y forman parte de este proyecto que va a llegar muy lejos vale Luis pues yo espero tener noticias buenas dentro de poco sobre la competencia de Tabasco a la fecha esperemos que pues si esto acabe rápido y ya sé que hay muchos que ya compraron boletos ahí está Jesús hay varios y digo no estaría entre nuestras manos pero pues digo si las autoridades prohíben no queremos que llegue la policía y nos saque del club y de por sí el club está cerrado y como dice Fausto siempre hay pretextos para no ir pero los que sabemos los que nos ha tocado viajar a otros países sin nuestras armas por la imposibilidad de sacarlas o simplemente porque las 80 no podemos no podemos competir afuera siempre va a haber quien te preste te consiga cinturón todo todo eso no eso no es impedimento claro y este pues sí acérquense a la asociación hay algunas preguntas que están haciendo sobre cómo afiliarse métanse a la a la página de Mextipra en FEMET y ahí les mandamos el formato que hay que llenar lo mandan al correo y generamos su credencial no mandamos una por una sería demasiado caro y pues realmente no cuesta inscribirse a la asociación no tiene costo los eventos que se organizan en otros clubes no nos tienen que pagar un peso es una asociación sin fines de lucro y ya cuando haya el próximo evento la próxima reunión se llevan todas las credenciales a su representante de cada de cada lugar y él las reparte claro entonces bueno esa era una duda que estaban preguntando cómo afiliarse vale Beto una cosa que se me olvide si no me va a arrañar Andrea me dijo que ya le hicimos publicidad por otra vez tiro práctico femenil me dijo ay mención a mi ah está bien tiro práctico femenil Andrea un abrazo gran esfuerzo gran esfuerzo por juntar a las mujeres que practican el deporte Beto vas bueno ok una la primera agradecerte a ti y a Gonzalo quienes fueron los anfitriones hoy yo no estaba contemplado para este panel me agarraron en curva los calzones abajo de hecho estaba tratando de verlo pero sabemos que tuvieron problemas habiendo dicho esto yo nada más quiero hablar de y agradecer y no es cebollazo pero recuerden que Copa Águila y Circuito Águila contribuyó mucho a lo que está pasando ahorita no es nada más el precio no es nada más hablar mal de esas cosas que nos afectan sino reconocer que temo que está hoy por hoy aquí en este panel y Jesús también está aquí en este panel los demás no porque venimos de más abajo o de más este de antes pues pero por lo menos ellos dos que están en el panel si están aquí por un esfuerzo que hizo Águila por llevar el tiro práctico a muchos lugares entre ellos este Jalisco y y este y también aquí habiendo dicho eso este pues nada era el anuncio justamente de este Facebook Live es muy importante porque es un punto de vista de las mujeres es un punto de vista que tenemos que escuchar y que y que y que es es súper importante ahorita que tenemos digamos en el panel a a a a a muchachas a a señoras este mamás y y y civiles y tenemos este del equipo de Sedena probablemente de 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 no representando al equipo de tiro sin embargo como como este como tiradora que forma parte de las fuerzas armadas y que también le gusta el tiro deportivo entonces es va a estar muy interesante no se lo pierda bueno se va a poner bueno ese si se va a poner bueno ese bueno mis estimados si no tiene ningún otro inconveniente entonces pues aquí le damos fin y gracias por darse la vuelta cuídense mucho estamos pendientes y y y si todo sale bien nos vemos ya sea local o sea parte del circuito nos vemos en 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 Tabasco allá fines de junio como ven nos vemos órale pues primero Dios suerte un abrazo a todos vamos a dormir un abrazo bye 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 Gracias.